Pues gente, hoy tenemos el torneo de la World Series of Warzone de Norteamérica y hay auténticos equipazos brutales y es que tenemos a los mejores jugadores del mundo como Aidan, Haskers, FIFA Kill, Biffle, Tommy, Super Evan os dejaré por aquí los equipos y además también teníamos a Castillo, que era mexicano y al equipo dominicano formado por Luke Up, Robert y Kronos el torneo es en tríos, 40 equipos que se enfrentan entre ellos en 5 partidas privadas en caldera el sistema de puntos muy sencillo un punto por kill, el top 1 multiplicador de 2 del top 2 al top 15 multiplicador de 1,5 y del top 16 al último sin multiplicador y obviamente habían muy buenos premios 200.000 dólares en total, que os dejaré por aquí como se repartían así que nada gente, os dejo con más de 2 horas del mejor Warzone competitivo del mundo espero que os guste y... let's go! Vale gente, primera partidita de la World Series of Warzone de Norteamérica y tenemos 4 equipazos aquí en la pantalla principal Aidan, Zeta Smith, Jem Violet, Huskers, Unrational y Skumen Super Evan, Biffle y Repulse y por supuesto, los Reyes de Caldera, Tommy Newbs y Almon así que 4 equipazos, ya sabéis, 5 partidas privadas en caldera y luego tendremos la partida de solo yo, lo de 100.000 pavos el equipo de Aidan, que seguramente el equipo de Aidan, como siempre, pegándose de primeras ahí tenemos a Aidan, que consigue uno que hará Newbs el equipo de Tommy contra el equipo de Aidan en Bailet, que va a poder ser revivido por Aidan creo que ese es Tommy no, no era Tommy, pues creo que era... a lo mejor Almon, que se está viendo con el coche están disparando a Tommy cuidado con Tommy, que tiene un loot bastante regular les están pusheando el equipo de Aidan y Tommy, que se va a escapar pues lo intenta Newbs, que está muy tocado en el Gulag Tommy, que quiere escaparse pero es que yo creo que el equipo de Aidan conociendo su agresividad les van a pushear, hay un camión que están pusheando creo que es... no, pues Aidan no es Newbs, que ha muerto en el Gulag contra Aqua y el equipo de Aidan, que ha desistido de pushear al equipo de Tommy se han ido a pillar al metro han nockeado a Feta Smith ha sido Ken Bowse y el equipo de Aidan que le da absolutamente igual todo ya jugando algo agresivo pillando el metro no sé si para lotear o para pushear a gente pero viendo que Aidan no tenía muchas placas yo creo que han decidido ir al metro para lotear algo y pillar plaquitas y armas decentes la caja que ya les ha caído el equipo de Huskers que va a comprar la caja se pilla PPSH UGM me ha parecido ver el equipo de Huskers y Huskers que va a rotar con el... con el globo Newbs que está muerto tienen dinero para revivir y Aidan que tiene gente sí, Aidan que tiene gente ha sido Shifty el que acusaron tanto y tanto y tanto de Hacker que mata ha matado a Aidan así podemos ver el Gulag y el equipo de Biffle que tarde o temprano se va a tener que pegar porque tenía gente cerca tenía el Bounty cerca ahora tiene un camión blindado cerca Biffle ni se gira para disparar y el equipo de Aidan que ha empezado un poco regular muy importante este Gulag para Aidan que se va a enfrentar contra Blink J mirando a la derecha le asoma justamente por donde Aidan estaba apuntando y yo le he tenido que darle al botón de disparar y ganar al Gulag cuidado con el equipo de Huskers el equipo de Tommy también se está pegando han noqueado han noqueado a Tommy ha sido a Rek City que lo mandan para el Gulag Biffle creando uno con la UGM también han noqueado a Almond que también está en el Gulag pues a lo mejor vemos algún Gulag de Tommy o Almond contra un Rational no, contra Skumen que también está en el Gulag en Violet que está muerto Aidan que no tiene dinero igual que Z-Smith y están cayendo los dos desde el aire y a ver que hace el equipo de Aidan para poder remontar esta partida porque ha empezado bastante regular de momento solo ha muerto un equipo siguen habiendo 39 equipos con vida y el equipo de Aidan que que tiene que empezar a pensar que quieren hacer para remontar esto tenemos a Tommy contra Aqua en el Gulag Tommy que también igual que Aidan ha mirado la derecha y Aqua le ha asomado por ahí caliente la granada se regenera de vida Aqua que está 50 de vida un par de balitas y Tommy que gana el Gulag sin muchas dificultades la verdad ahora el problema va a ser revivir a los compañeros porque Tommy se queda literalmente con 0 dólares no tiene armas la caja está ultra lejos y ahora es el turno de Tommy pensar como quiere remontar esta partida los de Aidan que más o menos se están recomponiendo están los 3 vivos tienen 10.000 dólares así que tienen dinero para comprar una caja si quieren el equipo de Huskers que siempre juega creo que el equipo de Huskers siempre juega bastante más táctico podríamos decir siempre sin meterse en muchas peleas de inicio pillando buena posición pillando la altura rotando bien y siempre el equipo de Huskers como que empieza muy bien y luego se deshincha un poco vamos a ir sin este torneo consiguen mantener el nivel durante todos los torneos Huskers que spot a 1 noquean a Swag ha sido Skumen que ha noqueado a Swag noquean a Skumen Huskers que le está haciendo la cobertura con la UGM lo deja muy tocado está a una bala en una intentaba la épica con el cuchillo agadizo Huskers y quiere pusear un poco con la UGM le pega un jumpshot el otro enemigo a través bufe el bulla vaya jumpshot le ha pegado al Huskers que le podría haber noqueado si le hubiese dado headshot pero seguramente le ha dado al pecho y lo ha craqueado pero el intento de bulla ha sido espectacular ese jumpshot por la roca que podría haber sido uno de los clips del torneo Tommy con el coche que sigue con 0 dólares el equipo de me esperaba el equipo de Biffle jugando un poquito un poquito más agresivo el equipo de Biffle pero está jugando muy táctico muy muy pasivo podríamos decir y es que conociendo a Super Evan y conociendo a Biffle yo pensaba que iban a ir bueno que iban a ir ahí que les daba igual absolutamente todos pero han decidido jugar este jugar este torneo un poquito más pasivo a lo mejor porque los anteriores jugando extremadamente agresivo a lo mejor no les fue del todo bien y han decidido arriesgarse o sea esperar a ser un poco más agresivos a lo mejor al final de la partida porque ya sabéis que el top 15 el top 15 muy importante para el multiplicador de 1,5 yo creo que es prácticamente de lo más importante del torneo en todas las partidas que lo ha dicho Aidan antes en todas las partidas intentar rascar el top 15 para conseguir el multiplicador de 1,5 porque los multiplicadores son muy 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 importantes y como da igual acabar top 2 que top 15 que el multiplicador es el mismo 1,5 Aidan que ha podido escabullirse porque la verdad que no tenía mucha pinta que pudiese creo que el enemigo ha fallado alguna bala que otra están pusheando Aidan Aidan con la nikita del gulag creo que ha sido un bait que ha coleado que los está los está reventando Aidan que craquea uno con la centex Aidan que va a pushear Aidan que va a aprovechar la situación no queda empatía Aidan que hace el repeat Aidan que no queda a Torronics y Aidan que se acaba de hacer una doble importantísima con la nikita del gulag una centex perfecta para craquear al primero pushea lo noquea parece que se va a esconder hace el típico repeat para pillarte cuando ya piensas que no va a asomarte te asoma y se hace la doble y su víctima la segunda víctima ha sido Torronics una doble muy importante para el equipo de Aidan que lo ha jugado lo ha jugado perfecto la verdad ya que tenemos el equipo de Huskers que ha sido unrational que no ha quedado a Xact pero si ya ha dado Team Wipe ha dado equipo aniquilado así que el equipo de Huskers ha aniquilado al equipo de Xact van a poder rotar más o menos bien Huskers que se va a quedar sin placas va a tener que se ha dicho Huskers que va a aterrizar del tirón porque no quiere no quiere estar sin placas volando por el aire en una partida pública lo puedes hacer pero si tienes Aidan Beefel Super Evan y esta gente apuntándote a un paracaídas que no tiene placas pues desde luego no es la mejor situación del mundo el equipo de Beefel que se ha pegado contra un equipo Beefel que ya lleva un kill y el equipo de Beefel que está jugando muy tranquilo pillando el centro de la zona pillando la altura y en lugar de ellos buscar los kills están esperando a que los kills vengan hacia ellos esto es como Mahoma y la montaña y el equipo de Aidan que ha conseguido remontar bastante bien sobre todo gracias a esa doble de Aidan que ha sido espectacular y en Violet que le va a dar dinero para comprarse placas y de tener una primera partida con un principio bastante bastante regulero a remontar bastante bien están los tres vivos están dentro de la zona tienen armas y Aidan irá con la confianza a su vida después de hacerse esa doble eso creas que no siempre te da un pequeño busteo de moral rotando por la zona por la zona de Fields Haskers que se está pegando con algún equipo han noqueado a Skumen ya ver que consigue hacer Haskers con esta UGM de 125 balas que yo creo que de todos los metas que hemos visto la UGM es el meta que más balas tiene hemos tenido algunas armas con 100 balas a lo mejor pero la UGM con 125 diría que es el meta con más balas viendo que ahora tenemos 300 de vida y está la ventaja del serpenteante que hay muchas veces que tienes que dar prácticamente las 125 de la UGM para matar a uno pues tener un arma con muchísimas balas es algo muy bueno y sabiendo que prácticamente todos de la World Series van a ir con el estimulante y además tienen un buen movement y se van a esquivar muchísimas balas el equipo de Aidan el equipo de Aidan que quiere cerrar al Bounty el Bounty que es Tippi el equipo de Aidan que quiere cerrar al equipo de Tippi que justamente es el Bounty obviamente es dinero puntos y kills así que no pueden dejar escapar esta oportunidad a no ser que roten muy 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 por la izquierda que es lo que parece que están haciendo vale hay que colea que están volviendo han dicho ya que se están yendo que no vale la pena esta fight porque se están yendo y están demasiado lejos para llevarse algún kill así que mejor centrarse en peligros que estén más cerca porque esto pasa mucho que te ofuscas con un equipo tus ojos solo miran a ese equipo y pasa lo de siempre te viene otro equipo por la espalda y te mata por haber estado 5 minutos quieto esperando a que te vienes un equipo pues el equipo de Biffle que ha tenido una fight porque antes tenía un kill ahora tiene 3 y Biffle demostrando que aparte de de tener el aim de Jesucristo también puede jugar puede jugar inteligente puede jugar táctico puede jugar pasivo y si tiene que activar el chip de torneo y modo serio pues lo activa sin ningún tipo de problemas a ver que quieren hacer porque están hablando sobre los camiones seguramente seguramente vayan a hacer third party en Repulse que quiere cubrir la izquierda ha dicho sin Repulse y Super Evan que van a echar un vistazo a la izquierda mientras Biffle va a hacer un poco de third party ahora Super Evan que ayuda un poco a Biffle y Repulse que dice chicos vosotros sois Jesucristo apuntar y disparar vosotros que yo me quedo cubriendo la espalda y si viene alguien nos aviso porque al fin y al cabo un equipo también es muy importante que se complementen y Repulse obviamente está haciendo el trabajo más de support de cubrir la espalda mirar que no les venga a nadie y Super Evan y Biffle pues obviamente el trabajo de matar aún así los dos equipos que tenían con los camiones al menos uno de ellos se ha ido y el equipo de Biffle pidiendo un poco de información y jugando muy tranquilos me esperaba que Biffle fuese a pushear a hacer un poco de third party pero aún así no ha tomado ningún tipo de riesgo se lo ha tomado con muchísima calma y cuando ha visto que ya no podía sacar ningún provecho dice me voy me junto con mi equipo vamos a cubrir un poco la espalda y parece que el equipo de Super Evan va a pushear por la izquierda ahora sí que va a hacer un poco de third party ha sido Biffle que noquea a Strochez uh Super Evan que noquea a Nick el equipo de Nicole que está por aquí Super Evan intentando matar al piloto del blindado parece que no lo ha conseguido y les queda más gente sabemos que eran dos equipos Biffle que ya consigue cuatro kills tienen diez mil la putada es que no tienen tienda más o menos cerca para comprar un UAV tendrían que ir justamente a la derecha desde donde está el camión aunque parece que el camión el camión no quiere saber absolutamente nada de Biffle y dice me voy de aquí así que saben que la tienda de la derecha la tienen más o menos libre aún así se lo toman con calma pillando información de que pueden o que podría haber por la espalda el equipo de Huskers que se ha metido en problemas al personal que está en el Gulag es Kumen que está muerto en Baile del equipo de Aidan también está muerto aquí tenemos a Tommy que la acaban de noquear en la casa Almon que tiene que ir a revivir a Tommy y el equipo de Tommy y el equipo de Tommy que está bastante lejos de la zona tienen que rotar por suerte van a tener poco más de dos minutos para hacerlo así que tienen tiempo para pensar cómo quieren hacer la rotación incluso tienen el globo si quieren rotar con el globo aún así deciden rotar a pie tener un equipo a su derecha Tommy que ha marcado la casa que estaba más cerca de dentro de zona aún así un equipo parece que ha aterrizado en ella Tommy que dice que tienen que ir por la derecha y cuidado que ahora al equipo de Tommy se le puede complicar un poco la rotación porque tienen a un equipo en la casa que había marcado Tommy tienen a otro equipo por la derecha y como les hagan pinza entre los dos equipos puede ser complicado y más complicado es cuando a Tommy le acaban de pegar un doble snipazo y lo han noqueado aún así siguen teniendo un minuto y medio para rotar dentro de zona van a poder revivir a Tommy que se va a quedar con una placa Newbs que se está pegando y Newbs que se queda 30 de vida noquean a Newbs que estaba rotando prácticamente solo por la parte de la izquierda la parte positiva es que si van por la derecha tienen suficiente dinero como para revivir a Newbs aparte de comprarle incluso una caja y la malas noticias es que tienen a un equipo muy muy cerca por la parte de la derecha que una vez Almond reviva toda la gente que esté en fields o cerca va a tener la información de que hay un equipo cerca de esa tienda aquí tenemos a cuidado el sniper que de 4 tiros que le ha disparado a Tommy le ha dado 3 el cuarto por suerte lo ha esquivado si no lo hubiese noqueado otra vez el equipo de Tommy que trae un nuevo AV y puede estar en problemas el equipo de Tommy Tommy que va a intentar cubrir a su equipo va a intentar cubrir a Newbs que pille la caja saber que tiene a uno encima de él está pidiendo que le marquen exactamente donde está para que sepa en que pixel en que roca está ese enemigo aun así nadie del equipo ni Newbs ni Almond le han conseguido marcarlo así que no les queda otra que buscarlo buscar la pie Tommy que pregunta si puede pillar la caja no está muy convencido que pueda que pueda hacerla aun así decide pillarla y van a tener medio minuto para saber que quieren hacer antes de que la quinta zona empiece a moverse de momento parecía que se le podía complicar mucho la situación pero al equipo que si que se le ha complicado es al equipo de Huskers que tenemos aquí a Skumen tumbado en un arbusto intentando de cualquier manera rascar el top 15 de momento top 20 así que llevan bastantes kills se llevan 13 kills llevan 13 kills el equipo de Huskers y muy importante conseguir ese top 15 porque ese top 15 significaría al instante 6 puntos y medio más por el simple hecho de quedar top 15 ya tendrían prácticamente 7 puntos más el equipo de Tommy que mata Mayapo buenas noticias para el equipo de Huskers se están disparando a Tommy si Tommy muere el equipo de Huskers seguramente acaba en el top 15 y si Tommy muere ahora van a ser ahora sí ahora sí Tommy ha conseguido el top 15 ha estado a punto de morir en el top 16 y desde luego en la World Series morir top 16 puede ser un varapalo muy duro Tommy que tiene que rotar por la derecha el equipo de Biffle que se está pegando parece que no le queda a Biffle Biffle que consigue no le queda uno Biffle que ha hecho un fliquete me ha parecido ver bastante interesante y el equipo de Biffle que está jugando muy muy bien pillando el centro de la zona pillando la altura jugando muy tranquilo Biffle que también ha matado a Kasper y Biffle que se coloca ya con 7 kills tiene un par dentro el primero que ha sido Z-Smith del equipo de Aidan parece que no se ha dado cuenta Super Evan que noquea Aidan y tiene que hacer 1 para 2 contra M'Billet y Haskers digo Haskers y Biffle que se coloca con 8 kills tienen la tienda que hemos visto antes para revivir a Super Evan tienen dinero para hacerlo y les quedan 16 personas en 7 equipos al equipo de Biffle Super Evan ha dicho si me revivís ganamos la partida así de simple así que revividme ¿han escuchado una puerta o algo? creo que ha sido repulse Super Evan que ha coleado vigilad gente que no os mate una rata por favor y están cerrando a Super Evan digo a Biffle Biffle que tiene que pillarse un aéreo también a lo mejor les ha enterado un aéreo y cuidado y cuidado que revivir a Super Evan les puede costar muy muy caro Super Evan que va a intentar pillar sus armas han enterado un UAV y les está cerrando al equipo de Biffle un equipo entero haber revivido a Super Evan les puede costar la partida Super Evan que tiene que pillar sus armas Super Evan que tiene que hacer un poco de apoyo por la espalda Biffle que no va a conseguir rotar y repulse que va a morir y por el call de Super Evan de tener que revivirlo han muerto Biffle han muerto Repulse se queda Super Evan solo a lo mejor solo tendría que haber ido uno a la tienda que haber ido pues en Repulse o Biffle y el otro cubrir un poco han bajado los dos han perdido el high ground tanto Repulse como Biffle por revivir a Super Evan y esto les puede costar la partida aún así bastantes kills llevan 16 kills más 8 puntos como mínimo del multiplicador de 1.5 que van a conseguir pero un pequeño error un pequeño error y te puede costar literalmente la partida Super Evan que está solo Tommy que también está solo y Super Evan que ha sido el del gol que lo reviviesen ha dicho gente si me revivís ganamos la partida 100% pues si quiere hacerlo realidad tiene que hacerse una muy buena partida le quedan 13 personas en 6 equipos la parte buena de Super Evan que estaba bastante bien colocado en el centro de la zona jugando con el combo PPSH-Gorenko ya es un combo que vimos en la World Series de Europa ayer donde Flex hizo muy buenas kills con el Gorenko creo que fue la segunda partida o la tercera que Flex con el Gorenko sacó prácticamente en solo la partida adelante creo que fue la segunda partida que la primera se llevó la bronca por no revivir la segunda dijo si voy a ponerme serio la zona que le cierra muy bien a Super Evan que sigue estando dentro no tiene que arriesgarse absolutamente nada no puede tampoco va a hacer mucho no tiene tienda cerca para revivir tampoco tiene dinero le faltarían 100 en todo caso así que Super Evan mirando que no le asomen las balas perdidas que prácticamente han estado a punto de darle de wallbang le quedan 12 12 personas en 6 equipos y aquí tenemos al equipo de Waldo Girodavesti Colony haciendo estragos Colony que está con la UGM con mira térmica ya ver que consiguen hacer porque tienen que entrar a la zona la parte buena es que están muy muy cerca de la zona y en principio deberían tener una rotación más o menos sencillo el equipo de Colony haciendo un poco de de wallbang le está dando no sé si es algún trofe o algo así le está dando o alguna caja de municiones de placas el equipo de Colony que tampoco quiere tomarse ningún riesgo excesivo super super que sigue en su posición Tommy que sigue vivo sin placas el Tommy lleva sin placas como 5 minutos casi y ha conseguido rascar el top 15 sigue dentro de zona y no tiene ninguna placa tiene que intentar matar a alguien como sea y robarle las placas y curarse Colony que va a pillar la altura encima de de las donas que es si no la mejor de las mejores posiciones que puedes tener ahora mismo en esta zona final y ahora mismo tener la mira térmica creo que puede ser muy beneficioso para Colony le pega el winers ni pasa a Colony Waldo que lo tiene que revivir pushean a Waldo y ha sido entre Tommy y Zetalaner les acaban de matar vamos a ver que hace vamos a ver que hace Tommy Tommy jugando con la máscara sin placas le quedan 7 entre ese equipo se va a encontrar a Super Evan más pronto que tarde supongo el serpenteante que no le da la kill a Tommy y Tommy que ahora mismo debe estar cagándose en el serpenteante y todo y todo lo que exista Tommy que intenta rotar tiene uno encima de él ha hecho todo lo que ha podido pero no ha podido hacer más aquí tenemos a Super Evan que sigue vivo le quedan 4 en 2 equipos y le cierra para él la zona que le cierra para Super Evan que puede subirse tener 2 estimulantes así que no hay ningún tipo de deprisa y Super Evan solo contra un trío entero Super Evan solo contra un trío 1 para 3 y si Super Evan se hace esto es mi padre se cura la cara de uno que no le ven tiene un tío cerca por la derecha lo ha visto ojo Super Evan que noquea a saler de step Super Evan que noquea open market se queda 1 para 1 muy tocado de vida Super Evan se trae el estimulante Super Evan que intenta irse Super Evan que se va Super Evan que remata al segundo para conseguir el punto si muere y cuidado Super Evan que pusea y Super Evan que ha estado a punto de llevarse la triple que poco ha faltado pero Jit in extremis Jit in extremis que consigue la baja para ganar la partida pero que jugadón que jugadón de Super Evan que la verdad que después de ese jugadón se merece mejor multiplicador que 1 con 5 pero aún así se han hecho si no me equivoco 8, 8 y 3 se han hecho 19 kills 19 kills el equipo de Super Evan que van a tener prácticamente 30 puntos después de esta primera partida así que vamos a ver cómo queda la clasificación porque aunque no hayan ganado la partida es bastante posible que vayan primeros vale gente clasificación después del primer mapa y contra todo pronóstico el equipo de Sage Destroy y Z-Laners primeros y es que se han hecho 22 kills 22 kills y están primeros con 33 puntos el equipo de Open Market que es el equipo que ha ganado la primera partida segundos con 30 puntos el equipo de Beefel Repulse y Super Evan terceros con 28,5 luego tenemos por aquí el equipo de Torronics que es contra el equipo que Aidan se ha hecho la doble brutal esa que hemos visto antes el equipo de Haskers quinta posición el equipo de Stukawaki sexto el equipo de Liam séptimo el equipo de Rumble octavo el equipo de Skullface Mayapur Hizoka noveno el equipo de Aidan en el top 10 luego por aquí tenemos a los dominicanos en el en el top 15 que han quedado han quedado top 33 pero aún habiendo quedado top 33 se han hecho 10 kills quedando top 33 así que cuidado con los dominicanos que parece que tienen un estilo de juego bastante agresivo diría vale gente segunda partida de la World Series en Warzone DNA el equipo de Aidan cayendo por aquí en Super el equipo de Beefel que está coleando bueno más bien Super Evan está coleando que solo ha caído uno con ellos en Power Plant Huskers pegándose con uno con el Paragaidas el equipo de Tommy cayendo en casas bastante remotas tiene un globo para rotar creo que están por encima de Super más o menos así que el equipo el equipo de Huskers no el equipo de Aidan y el equipo de Tommy creo que están más o menos cerca luego el equipo de Huskers que se ha ido a Dox y el equipo que está en Power Plant de momento iba a decir que un inicio bastante tranquilo para los cuatro pero he visto a Huskers disparando con la huelga morada del suelo y es que tienen a un equipo en Dox el otro equipo que tiene el control del helicóptero Huskers diciendo que tiene un estimulante una Semtex y que un tío ha caído justamente en la marca azul tenemos a Unrational pillando más info que nadie y les han marcado en el UAV no en el UAV no han disparado por lo tanto son dos equipos el equipo de Huskers que tiene a dos equipos en Dox Huskers que está seguro que tiene un tío dentro de su edificio ahora ya empieza a dudar y ha dicho que a lo mejor ha saltado y se ha ido al edificio principal que parece que es lo que ha hecho ha salido la marca arriba del todo entre Huskers y Unrational justamente en la grúa de la izquierda creo que tienen a un enemigo encima y en Dox la verdad que las batallas son bastante liosas muchos edificios muchas alturas grúas pasillos y demás el equipo de Huskers que tiene alguien creo que es un Rational que ha dado hit Huskers que está a punto de matar a los que tiene placas es justamente contra el equipo de Joe FIFA Kill y Bretman ha sido ha sido Scammer uy uy la traqueada que acaba de pegar Huskers a Bretman y FIFA Kill que supongo que habrá muerto a manos del otro equipo y muy buena kill de Huskers con teclado y ratón con la huelga para matar a Bretman y equipo aniquilado y la partida que empieza bastante va bien para el equipo de Huskers aparte que la fight la ha hecho impecable la comunicación con Scammer ha sido muy buena también Aidan que se está pegando contra un equipo no que gana Aidan no que gana Anbylet es contra el equipo de Donsel se queda Z.Smith solo Aidan que colea que ha noqueado a uno y que solo queda uno de ellos vivo así que Z.Smith está uno contra uno contra el equipo contrario Z.Smith que va a hacer el res contra Anbylet el otro equipo que va a hacer lo mismo seguramente así que va a ser un 2 contra 2 de Z.Smith y Anbylet contra el otro equipo y ahora falta ver lo rápido que va a jugar Aidan el Gulag a ver si lo gana para poder apoyar a su equipo cuanto antes justamente contra Bretman contra la víctima de Huskers en Dox Huskers que tira el gas Huskers está pusheando a Bretman sin ningún tipo de respeto como si fuese una partida pública a la Bretman que es el que tiene la desventaja se queda 6 de vida y Aidan que esa jugada tan agresiva con tan poco respeto hace a Bretman que le podría haber salido muy mal pero al final le ha acabado saliendo bien en Bylet y Z.Smith que se ven un poco hacia atrás parece tenemos a Tommy en el Gulag que se va a enfrentar contra Method Method en inglés y siempre hace lo mismo el Tommy lo que hemos visto asoma por el medio mira a la derecha y espera a que le asomen y las dos veces le ha salido bien así que lo va a seguir haciendo seguramente los siguientes Gulags que veamos de Tommy aquí tenemos a Biffle que está cubriendo una posición con la UGM así que seguramente no seguramente no 100% tiene un equipo cerca es el equipo de Shadow Wack que noquea a Super Evan Super Evan que se va hacia el Gulag y Biffle jugando muy muy tranquilo jugando al audio jugando a escuchar algún paso jugando a intentar ser él el que pegue el primer disparo si Biffle que ha dicho no tenemos dinero si mueres Super Evan que ha dicho pues por eso si no tenéis dinero lo mejor es que intentéis iros hacia atrás Super Evan que dice que eran solo dos entonces una batalla de dos contra dos es un poquito más atractiva que un dos contra tres aún así Repulse y Biffle que se van hacia atrás Super Evan que ha dicho que le deje un poco de audio que está en el Gulag peleándose a ver que hace Super Evan en el Gulag ahí lo tenemos Super Evan que ha ganado el Gulag contra la verdad que no lo leo y justamente el equipo que mata a Super Evan ha decidido pushear al equipo de Biffle y hay que decir que para pushear al equipo de Biffle hay que tenerlo muy claro hay que tenerlo muy claro porque te puede pasar eso que te asoma el Biffle te dispara 15 balas te da 13 y te revienta Biffle que ya ha dado el aviso de chicos si queréis pushearnos que sepáis que no me voy a quedar quieto si tengo que girarme y pelear no tengo absolutamente ningún problema en hacerlo cuidado con problemas para el equipo de Haskers que está unrational y escumen muertos Haskers en el Gulag contra Laneth el Gasca ha sido bueno que le ha dado a Laneth Haskers que no sé si pierda bandera que hacer Haskers que aguanta el ángulo para que la asome Laneth y vamos a ver que pasa aquí con el equipo de Haskers que tiene 3200 tiene dinero para reír a uno que transmite en el Gulag contra Swiham creo que fue la primera chica en ganar un Twitch Rival si no me equivoco The Warzone me refiero obviamente y ha ganado el Gulag se está pegando Tommy se está pegando Aidan bueno se está pegando Tommy no porque el equipo de Tommy ya ha quedado top 30 ah no, no están vivos están vivos pregunto si estaban muertos pero no están vivos el que sí que está muerto es Snoops Almon y Tommy que están vivos por la parte de Subpen Almon que tiene muchísimo dinero y bueno y con el dinero que tiene Almon Tommy puede tomarse puede tomarse el privilegio de jugar un poquito más agresivo porque en caso de morir pues Almon le puede vivir sin problemas aún así Tommy obviamente con la con la pistolilla no quiere saber absolutamente nada se va a juntar con su compañero Almon que rebuye a New se habrá pillado una caja de armamento aunque Tommy también tenía la UGM la tenía guardada la UGM y ahora la va a sacar aquí tenemos a Tommy con la UGM que está flanqueando por la derecha también está Almon holdeándole el ángulo en principio es un 1 para 2 aunque tiene toda la pinta que el enemigo se va a pillar la parte alta del campanario y Tommy y Almon que no van a tener ninguna manera de pushear esto aún así Tommy que ha espoteado a uno muy cerca por la parte de la derecha el kill que se le acaban de robar es contra Envile del equipo de Aidan si no me equivoco aquí tenemos a Aidan que ha muerto también se queda se queda ZSmith solo se queda ZSmith solo y me gustaría saber cuánto dinero tiene ZSmith pero la verdad que la la cosa no pinta demasiado bien tiene una caja para poder pillarla 1200 dólares otro equipo que está disparando a Tommy por la zona de resort Tommy que se tira el estimulante lotea alguna placa le ha faltado por autolotear la segunda placa que no entiendo muy bien por qué ahí el autoloot no ha funcionado y no ha pillado la segunda placa placa que luego puede echar de menos noobs que está muerto aún así tienen prácticamente 11.500 dólares ahora el problema es ir a alguna tienda para poder revivir a su compañero pero de momento tienen dinero suficiente para revivir a noobs pillar una caja e intentar resetearla a partir de empezar desde ahí todo mi intentando pues pillar todo el loot posible ha pillado un chaleco con 8 placas así que la placa anterior pues ya no la va a echar de menos tome goleando que tiene línea dura y por lo tanto las cosas en la tienda le salen más barato y que le den el dinero que le den el dinero a él y cuidado que aquí tenemos el equipo de Aidan que solo está Zeta Smith vivo del equipo de Husker solo está Skumen vivo a Biffle que le acaban de reventar no sé si ha sido un snipazo que ha sido porque la última vez que lo he visto hace un segundo y medio estaba full vida y ya la siguiente vez que lo he visto estaba noqueado aún así Super Evan que lo va a conseguir revivir repulse coleando que se va a ir un poco hacia atrás y de momento siguiendo la misma táctica que la primera partida jugando bastante tranquilo es bastante pasivo es pillando el centro de zona rotando bastante bien y cuidado con este estilo al equipo de Super Evan y repulse haciendo de support que al menos en la primera partida les ha ido muy pero que muy bien salvo ese pequeño error donde Biffle y repulse han perdido los dos la altura en lugar de solo uno y eso les ha gustado la partida aquí tenemos aquí tenemos a Super Evan y Biffle que acaban de laserear junto con repulse al camión han matado a Canadian Bacon que es la cuenta de Mutex que Mutex es canadiense y Super Evan hablando del cadáver de Mutex que le quiere lotear le ha dicho fuck you Mutex y luego le ha dicho love you man un poquito un poquito de salseo aquí entre Super Evan y Mutex que han que han visto a otro enemigo y el equipo de Mutex que no lo hemos visto muy arriba en la primera partida y en esta segunda que ya no se como estarán pero seguro que el Mutex no está del todo contento el equipo de Biffle en el centro de la zona con la altura pillada mirando todos los rincones por donde le pueden asomar algún enemigo tienen tienen una tienda cerca tienen 7000 dólares para comprar uno a V si tienen aunque parece si Super Evan está seguro que tienen a uno en las lonas que nos ha que nos ha movido y Super Evan que está diciendo no lo veo teniendo armas yo pusheaba y lo mataba vale creen que Repulse pille el camión vaya hacia ahí y les baitee él el Bertha es el nombre del camión gente el camión se llama Bertha para que cuando lo escuchéis aquí tenemos a Biffle que ha dudado si disparar o no ha dicho yo no quería disparar pero al final como ha disparado el Repulse Super Evan pues obviamente si no dispara disparamos todos vale Repulse que ha dicho oye mira lo del camión viendo que tenemos a gente atrás no lo voy a hacer vamos a jugar aquí los tres juntitos tranquilamente han vuelto a matar a Mutex que ha revivido a un compañero de equipo así que si antes si antes dudábamos de como le iba al equipo de Mutex ahora prácticamente podemos asegurar que no les va del todo bien porque Mutex si tenía Gulag ahora 100% que ya no lo tiene ha revivido a alguien por lo tanto ese alguien va a salir sin armas y seguramente con poco dinero y cuidado con el equipo de Biffel que está jugando especialmente bien pensando muy bien las jugadas pensando muy bien las decisiones y tomando las acertadas de momento Huskers que está vivo con la UGM con mira térmica vamos a ver un poquito de Huskers con mira térmica a ver si ve si ve alguien por aquí de momento no ve nadie ha visto al Colonyx de la partida anterior con la UGM con térmica y no sé si es que le ha pillado del suelo de algún enemigo o ha dicho me voy a hacer una que el Colonyx ese me ha dado envidia con la mira térmica y yo también quiero ya que muy poca gente va con sangre fría porque la gente va con el serpenteante entonces la mira térmica en competitivo puede ser muy beneficiosa y más en caldera donde hay muchos arbustos plantas y demás y puede venir muy bien para localizar a la gente Huskers eliminado en el top 26 y Tommy que le han disparado por la izquierda por la derecha no ha podido hacer absolutamente nada aún así tiene la suerte de tener un token de redespliegue y lo que va a hacer obviamente va a ser pillar toda la información no hay mal que por bien no venga y es que al morir Tommy va a pillar toda la información de lo que está encima de ellos y le va a dar obviamente esa información a su equipo bueno al menos tenemos a Almond dentro de la zona que le va a cubrir la entrada de zona a Newbs también aunque obviamente tiene la gente por ahí en esos edificios y a ver que hace Tommy porque ir donde ha muerto para pillar sus armas no va a poder ha dicho no hay nada en el tejado me pillo el tejado y va a holdear las escaleras con la pistola Tommy que solo tiene una pistola para trabajar pero Tommy está haciendo un trabajo más importante que es dar toda la info de donde está la gente que está limpio que no está limpio y eso hay veces que es más importante que llevarte algún kill Tommy que aún habiendo muerto y no tener ningún tipo de arma se está dando información muy valiosa para para Newbs y Almond Tommy que está dudando de saltar y pegar algún arma y Tommy que va a hacer un poco de debate con la pistola Tommy haciendo un poco de debate molestando un poco incluso si va un craqueo no queda a Newbs Tommy que va a pushar con la pistola Almond que no queda uno Tommy haciendo un poco el trabajo de support porque obviamente no tiene armas ha rematado a Tregaming le va a robar las armas y el trabajo tan importante que ha hecho Tommy aún yendo a pistola localizando a los enemigos una vez localizados ha pusheado y ha hecho molestar ha baiteado a sus compañeros para que pudiesen pushear viniendo Tommy por la espalda disparando con la pistola incluso ha llegado a craquear algún enemigo y aquí tenemos al equipo de haskers que tiene alguien cerca haskers con 3 kills top 24 tienen que rascar el top 15 como sea para sumar el multiplicador 1 con 5 el equipo de haskers que está dentro de la zona por lo tanto se lo van a tomar con bastante calma van a ir full derecha cuidado la típica la típica de caldera resbalarte por las rocas y morir esa es la típica de caldera Tommy que ahora sí que sí tiene armas ha noqueado creo que a uno del equipo de no, no es el equipo de haskers aún así no han podido rematarlo es que hay gente con el modo con el modo streamer que se llaman user no sé qué vale Tommy ha dicho que le han confirmado la baja porque lleva 5 kills y Tommy haciendo un trabajo muy importante para su equipo tanto con armas como sin armas hay Dan que tiene gente por aquí hay Dan que va a conseguir la baja la baja de Waldo hay Dan que colea que tiene armas del Gulag y hay Dan que está dentro de la quinta zona y por lo tanto no creo que se muevan de ahí a ver haskers que va a pegar aquí un full auto a uno que está en la antena haskers que lo craquea haskers que tiene 57 balas más en el cargador por si quiere usarlas unrational que ya se ha juntado con ellos ya lo han revivido haskers los 3 vivos top 20 al borde de zona el de la antena que ya lo han matado y el equipo de Biffle que está en la zona donde han quedado segundos están exactamente en la misma zona acaban acaban de noquear a Super Evan Repulse que tiene que hacer el support mientras Biffle que es el que tiene que matar han tirado doble centex para rematar a Super Evan aún así no lo han conseguido pues al final es Biffle el que va a rever a Repulse Repulse cubriendo y le van a hacer el 3 para 1 Repulse que seguramente lo ha craqueado y Biffle haciendo la táctica de asomar por la ventana que es la misma que hemos visto la primera partida matan a Zetalaner y el equipo de Zetalaner que es el equipo que va primero acaba top 16 el equipo de Biffle que le acaba de joder todo el multiplicador de 1 con 5 al equipo de Zetalaner que depende de los kills que lleven no van a hacer demasiados puntos en esta segunda partida el equipo de Haskell supongo que también están aquí lo tenemos dentro de zona los 3 vivos multiplicador de 1 con 5 también para ellos igual que para el equipo de Tommy Aidan y Zetasmith que es el único equipo de la pantalla principal que tiene a un compañero muerto pues ahora no compañeros muertos acaba de caer acaba de caer a un Rational le están tirando centex al equipo de Aidan están disparando a Tommy y vamos a poner esto porque aquí hay batallas en todas las pantallas Haskell que también se está pegando tiene que entrar a la zona el equipo de Aidan que tiene que moverse en 20 segundos porque le va a empezar a cerrar la sexta zona el equipo de Haskers que no tiene dinero para revivir a su compañero tampoco tienen de cerca noquean a Skumen se queda Haskers totalmente solo tiene que rotar está fuera de zona le quedan 10 equipos 26 enemigos en la partida anterior había mucho dúo mucho solo pero en esta hay muchísimo equipo entero 11 equipos 27 personas así que Haskers seguramente cuando vea uno hayan como mínimo uno o dos cerca Haskers que tiene uno por la derecha tiene un equipo por la derecha Haskers que se va a tomar la rotación obviamente con muchísima calma sabe que tiene uno por la derecha va a esperar a ver si le si le sube si lo escucha si lo ve y va a moverse solo cuando sea totalmente necesario 9 equipos 24 personas prácticamente todos los equipos está el trío completo Haskers que se va a quedar se va a quedar por aquí parece que está dentro de zona craquean a Tommy que dice que está en problemas que necesita un poco de ayuda asoma a Tommy por arriba no sé si es el equipo o si ha caído y es el equipo de Picnic Nicole y demás que no quedan a Tommy también no quedan a New se queda Almon solo Almon que solo tiene una placa tiene muchísimo dinero tiene una tienda dentro de zona pero para ir a Avid y reivir a sus compañeros lo va a tener prácticamente imposible muchísimos kills para el equipo de Tommy 8, 7 y 5 creo que llevan 20 kills son 30 puntos ya para el equipo de Tommy como mínimo el equipo de Biffer que está dentro de zona Haskers que sigue aguantando el equipo de Aidan que ha muerto contra el equipo de Thoronix y cuidado con el equipo de Biffle que está en los 3 vivos bastante cerca de zona lo están coleando Almon donde puede haber estimulantes extra para aguantar todo lo posible en la zona y hacer una rotación tarde y que con suerte no le estén mirando ya y al equipo de Biffle que le quedan 17 personas en 7 equipos aún 17 personas en 7 equipos que le queda al equipo de Biffle disparan a Biffle pues posiblemente o es Haskers o es alguien que está muy cerca de Haskers y justamente Super Evan con el Gorenko juraría que ha matado a Haskers el equipo de Haskers que acaba en el top 8 y les quedan les quedan 9 personas en 3 equipos 3 tríos enteros les quedan 4 tríos enteros en la zona final que yo creo que es de las pocas veces que hemos visto que al final llegan tantos equipos tan completos Biffle que no queda 1 que lo ha visto Biffle que no veía absolutamente nada con la zona Super Evan que lo está reviviendo va a poder entrar a la zona tiene un estimulante no se lo tira cuidado con las entras que lo pueden noquear Repulse que se queda muy tocado de vida la parte buena que esta esquinita esta esquinita están dentro de zona Super Evan que está mirando la espalda muy buen call por parte de Repulse haciendo un poco de IGL que le está diciendo Evan mira la espalda asegúrate de que no nos vengan por la espalda el equipo de Super Evan jugando muy tranquilo están dentro de zona muy importante saber donde cerra la siguiente les cierra para ellos les cierra muy bien la zona para el equipo de Biffle les tienen que venir todos y siguen los 3 equipos enteros con vida gente ahora va a empezar a morir muchísima gente 4 equipos 12 personas en la octava zona 4 4 tríos enteros los dominicanos que están vivos Super Evan que noquea a Robert Biffle que noquea a Nicole Biffle que noquea a Shannon los dominicanos que están vivos y se han matado a uno aún quedan dos de ellos a Biffle que lo van a noquear por la espalda ha sido Picnic Super Evan que se ha muy tocado de vida Super Evan que se ha hecho la doble contra Tapulator y contra Nika y creo que están 2 para 2 contra los dominicanos no sé si están 2 para 2 contra los dominicanos Super Evan con 10 kills Super Evan con el Gorenko les queda solo uno que ha muerto que ha muerto a no y era el equipo de Picnic era el equipo de Nicole no eran los dominicanos que habrán quedado dentro del top 3 top 4 ya lo veremos y el equipo de Biffle que acaba de ganar con 19 kills 38 puntos 38 puntos 38 puntos para el equipo de Biffle 38 puntos para el equipo de Biffle que va a tomar el top 1 después de esta segunda partida y vamos a ver los dominicanos como están vale gente clasificación después del segundo mapa yo obviamente el equipo de Biffle Repulse y Super Evan primeros con 66,5 puntos han quedado segundos y primeros una auténtica locura lo que está jugando el equipo de Biffle segundos el equipo de Torronics con 49,5 a prácticamente 20 puntos del equipo de Biffle terceros el equipo de Tommy Almond y Newbs con 40,5 luego el equipo de Open Market el equipo de Picnic que son los que han quedado segundos en esta segunda partida bajan a la sexta posición el equipo de Z-Laner Sage y Destroy suben a la séptima el equipo de Aidan Enverity y Z-Smith luego el equipo de Rumble el equipo de Haskers top 9 el equipo de Skull Face top 10 los dominicanos que suben hasta la undécima posición y luego en el top 15 tenemos por aquí al equipo de Astrak Stukawaki y Z-Colors ya aún nos quedan tres partidas más pero como el equipo de Biffle mantenga mínimamente el nivel que está manteniendo en estas dos partidas ganan el torneo prácticamente seguro vale gente tercera partidita de la World Series of Warzone de Norteamérica Aidan que ya ha craqueado a uno en el aire como le gusta la fiesta Aidan siempre que puede meterse en un combate no se lo piensa dos veces da igual si está volando está en paracaídas está sin armas o está sin placas le da absolutamente igual ahora sí que están tranquilamente pillando la zona han ahuyentado a todo el mundo que quería ir hacia donde querían querían ir ellos el equipo de Biffle pillando la zona de Power Plan que la verdad que la zona de Power Plan les está saliendo espectacularmente bien al equipo de Biffle acabando un top 2 y un top 1 y vamos a ver que el equipo de Haskers ha tirado un UAV así podemos ver la gente que hay cerca del equipo de Haskers que no hay absolutamente nadie así que se van a pillar la caja y Haskers que ha pillado la caja que le tira las armas así que va a dropear una PPSH para para Unfessional o Skumen y Haskers que se habrá pillado Fantasma supongo han pillado un UAV y han dicho queremos queremos luchar esto y Haskers le ha dicho fighteamos esto pero con el UAV y además seguramente aún no tengan las armas así que Haskers debería de tener toda la ventaja tanto de la posición gracias al UAV como de las armas porque lo han comprado las armas muy rápido o no tienen armas quieren asegurarse de que cuando disparen consiguen el noqueo a Haskers no han dado tiempo a disparar el otro equipo que no sabe absolutamente para nada que les vienen por la espalda ya ha sido Skumen el que se lleva la baja de Sage del equipo de Z-Laner si no me equivoco Sage, Destroy y Z-Laner así que quedan Destroy y Z-Laner vivos Skumen que ha dicho I'm chasing que les estoy siguiendo voy a pushearles vamos a hacer el 3 para 2 que esta fight tiene que ser nuestra y esos quillosos puntos son prácticamente gratis siguen pusheando tranquilamente los 3 quieren hacer el 3 para 2 quieren que Destroy y Z-Laner no se les escape tienen a uno dentro de la casa Haskers lo he escuchado y si hay un arma que destroza de esas distancias justamente es la PPSH aquí tenemos a Unrushenor que se lleva la baja de Destroy queda solo Z-Laner que me da a mi que Z-Laner si que ha conseguido escaparse así que una primera fight muy buena para el equipo de Haskers dos kills prácticamente gratis donde no han perdido a nadie y tampoco han perdido ni munición ni placas ni nada el equipo de Aidan que veo que está aquí mirando el metro no existe un equipo aquí en el metro parece que no Aidan que ya lleva un kill por lo tanto se ha tenido que pegar con alguien pero bueno eso tampoco es novedad en Aidan que ya sabemos que da igual con quien juegue Aidan porque de normal suele cambiar bastante de compañeros de equipo da igual con quien juegue el estilo es el mismo que es jugar muy agresivo y pillar todas las kills que puedan en cambio un estilo muy diferente al que estamos viendo del equipo de Biffle que me esperaba un estilo mucho más agresivo pero han dicho oye tenemos un equipo muy bien compensado porque tienen a Super Evan y a Biffle de Killers luego tienen a Repulse que hace más de support y de IGL y dice chicos miramos la espalda vamos por aquí vamos por la derecha y creo o al menos de momento están demostrando que el equipo de Biffle se complementan muy bien entre los tres porque aunque Repulse no tenga la puntería no tenga Lime no tenga la precisión de Biffle o Super Evan está aportando cosas muy muy importantes al equipo y este trío que lleva jugando junto prácticamente desde el principio de Warzone creo que este trío llevan jugando juntos a saber cuánto tiempo se entienden a la perfección se conocen en persona y de todo y el equipo de Biffle demostrando que no necesitas a tres estrellas para brillar en un torneo es más importante que el equipo se entiende y se complemente a tener tres Biffles en un equipo y hablando del equipo de Biffle si Super Evan que dice chicos vamos para atrás esta fight no nos renta para absolutamente nada nos vamos a quedar vendidos en mitad de la zona esta de Fields y cuidado que a Biffle que lo van a noquear Biffle que se queda muy tocado y vamos a ver cómo solventa esto el equipo de Biffle que se han quedado los tres encerrados en una casa vale Super Evan que dice que tienen que seguir corriendo porque les debo quedarse los tres encerrados en una misma casa en un sándwich de dos equipos la verdad que no suena muy bien es como el meme ese de Brothers que sea una rubia en un sofá y luego cuatro negros pues más o menos se quedarían algo así aún así han conseguido han conseguido escaparse del sándwich Haskers que está en el Gulag y a ver qué hacen los compañeros porque el equipo de Haskers está en el Gulag y lo va a fightear ahora mismo vamos a ver contra quién contra Drew Haskers con mucha calma le ha tirado una termita le quita uno de vida a Drew Drew que está 127 ahora le ha quitado un poquito más de vida la termita Drew que se cae 83 Haskers que va a jugar a pillar la bandera mientras hace la fight y Haskers que ha hecho un Gulag impecable y merecida victoria del Gulag para para Haskers hay Dan que ya está con con dos kills y estamos viendo sobre todo UGMs no estamos viendo nada diferente a UGMs en el torneo de Europa sí que había alguna alguna abrazón de armas UGM y Gorenko no sé si hemos visto algo más y hay Dan que ha dicho tengo una llave de oro puedo abrir el búnker porque en torneos en un torneo de partidas privadas tener 40.000 dólares que es lo que van a tener después de salir del búnker es algo primordial algo clave y aparte tienen ventajas y tienen de todo bueno me digo 40.000 como pueden salir con 50.000 pueden tener suficiente dinero como para estar jugando con UAVs hasta el final de la zona pues no al final ni 40.000 ni 50.000 32.500 que se va a quedar el equipo de Aidan que tienen para muchísimos UAVs para revir a los compañeros para pillar una caja de drop en caso de que la necesiten y mucho mucho dinero para el equipo de Aidan tiene la gente tiene la gente encima de ellos saben que están encima de ellos les tiran dos centex les tiran un gas una tercera centex que está a punto de noquear a Aidan le tiran una cuarta centex y Aidan que se ha escapado la verdad que no sé muy bien cómo Aidan que se ha escapado de milagro del noqueo han podido irse hacia atrás los tres están mirando que no les pusieran pero va a ser prácticamente imposible que el otro equipo decida pushear esto porque es un suicidio y más contra contra Aidan o cualquiera de los que estén en el lobby pushear esto es un auténtico es un auténtico suicidio y hablando de y hablando de pushear aquí el metro ha sido el equipo de Aidan que han pusheado el equipo de Ken Rousey que no creo que supiesen que estaban ahí porque si no no lo hacen Aidan que noquea uno y Aidan que está a punto de llevarse la doble y en principio ahí está contra los dominicanos así que son dos equipos porque estaba el equipo de Ken Rousey que es un equipo de de chicas que va con la Swigem creo y los dominicanos que han intentado aprovechar para hacer un poco de third party el equipo de MP el equipo dominicano que acaba mordiendo el polvo contra el equipo de Aidan acaban de poner aquí una pequeña fortificación con las coberturas desplegables ahora están diciendo dicho tenemos loot así que uno de nosotros va a tener que arriesgarse algo a pillar información supongo si hay alguien cerca por ahí en Violet que ha sido el que ha tomado ese riesgo le cae un paracaídas al equipo de Aidan que debería ser un Gulag si parece un kill fácil para el equipo de Aidan han matado a a Ed y tienen 34.000 dólares tienen que pillar UAVs cuanto antes porque lo más importante en un torneo es tener la información de donde están tus enemigos una vez tienes esa información ya puedes trazar una táctica una estrategia en base a la información que te dan los UAVs Aidan que está preguntando si se quieren quedar aquí o pillar las montañas y creo que ha sido en Bait o no se o se transmite el que le ha dicho vamos a pillar las montañas Aidan que hace lo propio Aidan jugando muy tranquilo sabe que tiene un tío a su derecha encima de él Aidan que hace un poco de ruido que ya que le pueden escuchar tiene otro UAV lo van a tirar lo va a tirar Aidan y el UAV como de importante es para hacer este tipo de jugadas aquí tenemos a Queen Beatty que juraría que es compañera de Ken Rousey que ha muerto al principio en el metro Aidan que a falta que a falta de 31 equipos ya se acaba de colocar con 7 kills y si el equipo de Aidan quiere luchar por la victoria necesita tanto los kills como la posición como incluso la victoria y de momento la cosa pinta bastante bien aunque ya sabéis que yo digo algo y los mufo así que no voy a decir nada vamos a ver como al resto de equipos aquí tenemos a Tommy que lo acaban de matar o lo han revivido tenía token de redespliegue el equipo de Haskers que está en problemas Haskers que acaba de salir del Gulag y Skumen y Unrational que están muertos creo que ha sido Skumen que acaba de morir en el Gulag y el equipo de Biffle da igual cuando los los pongamos que mantienen una estrategia bastante clara de estar los tres juntos en el centro de la zona y dentro de una zona alta obviamente si algo funciona no lo cambies y es justamente lo que están haciendo les ha ido muy bien jugar así en la primera y segunda partida así que obviamente no lo van a cambiar y solo pushan cuando saben que tienen la ventaja como ahora aquí tenemos que noquean a DJ más y noquean a Biffle a través de la lona aparte Almon que tenía la ventaja de expert de combate así que son dos equipos está el equipo de Tommy y está el equipo de DJ más a ver si Biffle puede pillar un poco de información Biffle que podía permitirse el lujo de jugar un poquito más agresivo teniendo un token de redespliegue hostia si tenían tenían una caja a domicilio por si alguien moría y básicamente como si Biffle no hubiese muerto Biffle muere y entre la caja que tenían y el token de redespliegue que tenía Biffle que se va a pillar aquí un chalequito mira y aparte y aparte tienen tokens de Gulag los tres así que tienen Gulag los tres y en caso de que alguno lo juegue pues pueden pueden lotear pueden lotear el que está en el metro 28 equipos un Biffle haciendo lo de siempre espoteando gente y cuando los vea borrarlos están muy lejos por eso con la UGM con por 6 no creo que quieran tomar esta fight sabiendo que tienen a un equipo por la espalda efectivamente no quieren complicarse la vida tienen 40.000 dólares y tienen una tienda cerca para pillar wowes y pillar más información aunque sabemos que ahí hay dos equipos está el equipo de Tommy que están los tres vivos Almond sin placa están custodiando la zona donde está la tienda así que si quieren comprar UAVs el equipo de Biffle lo va a tener algo complicado y no van a tomar ningún riesgo y sobre todo cometer el error que han hecho en la primera partida si va alguien si va alguien a la tienda va a ser Repulse el que va a ir a la tienda seguramente va a ser el support el equipo de de Biffle que no quiere saber absolutamente nada del camión uh Super Evan que ha noqueado a Strochez con el Gorenko y Super Evan muy bien como están jugando los tres en Repulse haciendo de support Biffle con el subfusil y la ligera UGM y luego tenemos a a Super Evan con la PPSH y el Gorenko y Super Evan haciendo muy muy buenas jugadas con el Gorenko Super Evan Biffle que ha disparado porque se aburría un poco ha disparado tres balas ya que como ha dicho Super Evan si no hay nadie atrás del camión no vale la pena prácticamente ni disparar porque es muy muy difícil que a esa distancia consigas si quiere hacerle algo de daño el equipo de Huskers que está muerto aquí tenemos el equipo de Jace, X-Xack y Bralic un equipo también muy 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 bueno Aidan que se ha pillado también la altura de las montañitas donde hemos visto antes y a ver que hace el equipo de Tommy porque parece que estén bien pero realmente no están tan bien porque Almon sigue sin placas Almon está alejado de Tommy de Newbs aquí tenemos Tommy con el gorenco ese tiro que tenía una muy buena pinta y realmente que no sé como nos lo ha dado Newbs que ha matado a Robert el dominicano equipo aniquilado y como han muerto antes seguramente los dominicanos estén fuera de esta tercera partida en el top 24 noquean noquean a Newbs ha sido el mexicano castillo el que ha noqueado a Newbs Almon que está sin placas muy lejos de Tommy y a ver que hace Tommy que tiene 5600 dólares puede revivir tiene una tienda portátil que se le ha tirado justamente al ladito para poder revivir a Newbs sin ningún problema aunque vamos a ver ahora cuando salga la tienda que le acaba de trolear y se le acaba de caer abajo de la grúa ostias la caja donde le ha caído ha sido ha sido el equipo de Skull Face Mayapo y Hisoka con el Gorenko también y la caja la tienda que parecía que la había tirado bien pero ha rebotado encima de la grúa y ha caído justamente donde no quería que cayese en mitad de la nada en un campo abierto aquí tenemos a Almond sin placas rascando o intentando rascar el top 15 de cualquier de las maneras y en principio deberíamos de tener el equipo de Biffel y el equipo de Mayapo relativamente cerca y Repulse muy bien coleando diciendo chicos el top 15 lo es todo ahora mismo concentraros únicamente en pillar el top 15 no toméis no toméis riesgos que no necesitáis y la zona que cierra bastante bien para el equipo de Biffel y Super Evan haciendo bastante DGL también Super Evan haciendo bastante también DGL antes habían acoleado Dirce hacia atrás y entre Super Evan y Repulse están llevando como el peso de las decisiones mientras que Biffel se dedica a lo suyo que es matar gente lo que comentábamos antes lo importante que es que los tres los tres miembros del equipo se complementen entre ellos Super Evan coleando que está saliendo ah vale que han pillado el globo de de Storage Town Super Evan vale creo que quieren que Super Evan vaya a la caja que no la ha pillado antes y que le tire un gorenco y que le tire un gorenco al al Repulse pero que se lo va a quedar Biffel porque han visto que con las UGM ahí no hacían absolutamente nada es una zona para snipear y yo creo que es la primera vez o de las pocas veces que voy a ver a Biffel con el gorenco si a Biffel ya de normal no lo veo snipeando mucho con el gorenco menos pero es que la zona es perfecta para snipear tienen la altura pillada el borde y es la zona perfecta para snipear aunque cuidado con Biffel que se va a quedar sin balas del gorenco va a necesitar balas de snipear Biffel diciendo que había gente en las ruinas de aquí abajo a la izquierda una posición para el top 15 que salvo desgracia lo van a conseguir y otra vez el equipo de Biffel consiguiendo un multiplicador de 1,5 y no solo eso sino que con muchísimas posibilidades de llegar al final incluso de ganar esta tercera pensaba que había un tío cerca me asustaba hasta yo es la típica de caldera que crees que ves a alguien pero realmente no hay nadie ahora sí que sí consiguen el top 15 raro hubiese sido que no hubiesen conseguido el buff Aidan que está con Aidan que está con muchos problemas Aidan que tiene dos estimulantes Aidan que la zona le está quitando muchísima vida Aidan que sí tiene un estimulante le está cerrando bueno no le está cerrando un equipo Aidan que parece que va a rotar un poco Aidan que va a tirarse otro estimulante en otra zona y Aidan contra no es decir contra todo pronóstico al Mighty TJ que lo acaba matando el equipo de Barton lo tenía muy muy difícil el equipo de Aidan acaba en el top 13 top 13 con 13 kills así que 19,5 puntos para el equipo de Aidan que no está nada mal Super Evan que ha noqueado a uno han coleado de pushear esto hacer el 3 para 2 así que obviamente lo van a hacer pusheando juntitos pillando la información tampoco sin extenderse demasiado porque quedan 11 equipos más y ahí tenemos Super Evan que se lleva otro kill Super Evan que está haciendo un torneazo y desde la época de verdad que no recuerdo un torneo donde Super Evan jugase a un nivel tan alto recordemos que el dúo Super Evan y Biffle en Verdansk hubieron unos torneos donde arrasaron luego salió Caldera tocó el turno de Tommy New Salmon para arrasar y como que Super Evan y Biffle como que se apagaron un poco pero ahora mismo en este torneo la World Series están jugando genial y sobre todo Super Evan que noquea al Mighty TJ con el Gorenko y la siguiente partida yo quiero ver al Super Evan la siguiente partida yo quiero ver el Gorenko de Super Evan que está haciendo un trabajazo impecable con ese Gorenko aparte también coleando para el equipo y tomando decisiones noquean a Repulse Jack Biffle que hace el Refrag Super Evan que noquea a Barton Biffle que va a poder revivir a Biffle les quedan 7 personas en 5 equipos esta al contrario que la segunda partida hay mucho solo y mucho duo les quedan 4 personas en 3 equipos todo solo y un duo y el equipo de Biffle y el equipo de Biffle que puede ganar esta tercera partida han revivido a 1 les quedan 5 en 3 equipos 2 duos y un solo creo y el equipo de Biffle que puede hacer uno de los mejores torneos que se han visto en Warzone al menos en las 3 primeras partidas Biffle que noquea a 1 Biffle que no quiere disparar Biffle que a lo mejor le quiere dejar la kill al Gorenko porque está quieto que le dé Super Evan un mochote y Biffle que ha dicho voy a dejar de esperar voy a disparar yo lo craquea le siguen quedando 5 en 3 equipos y el equipo de Biffle que puede desmarcarse muchísimo como gane la partida muy importante ganar la partida y conseguir ese multiplicador de 2 Stuniana Repulse noquean a Repul Super Evan que ahí tenemos a Biffle haciendo el refrag y cuidado que están 2 para 3 2 para 3 ahora están en desventaja numérica y de tener la tercera partida en el bolsillo se les va a complicar están 2 para 3 muy importante que el equipo de Biffle consiga el primer noqueo crashean 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 y noquean a Super Evan se queda Biffle solo contra 3 y el equipo de Hisoka Skullface y Mayapo que arrasaron en el clasificatorio han conseguido revivirse han conseguido recomponerse y ganar esta tercera partida aún así muy buena partida por parte del equipo de Biffle que acaban segundos con 10 kills así que 15 puntos que podrían haber sido 20 algo si hubiesen ganado esta partida pero bueno aún así seguirán primeros y vamos a ver el equipo de Mayapo y demás cuantas posiciones ha escalado después de esta victoria vale gente clasificación después del tercer mapa obviamente el equipo de Biffle Repulse y Super Evan siguen primeros con 81,5 puntos y cuidado porque el equipo de Skullface Mayapo y Hisoka que son los que han ganado la tercera partida escalan a la segunda posición con 68 puntos aún así están prácticamente 15 puntos del equipo de Biffle pero es que se han hecho en esta tercera partida se han hecho 21 kills 42 puntos en una sola partida que se ha hecho el equipo de Skullface Mayapo y Hisoka y se colocan en la segunda posición luego Torronics el equipo de Torronics tercero con 60 puntos el equipo de Aidan cuarto con 51 el equipo de Tommy quintos con 49,5 el equipo de Open Market sexto el equipo de Don Serl séptimo el equipo de Liam octavo el equipo de Urquillo y Ranoveno el equipo de Nicole décimo el equipo de Setalaner un décimo luego por aquí tenemos el equipo de Stukawaki top 13 el equipo de Haskers top 14 y los dominicanos que consiguen mantenerse en ese top 12 top 15 que están en el top 15 con 29,5 puntos y aún nos quedan dos mapas más bueno como empieza la cuarta partida Aidan craqueando a uno en el aire y hemos hecho algún pequeño cambio nos hemos puesto al Super Evan en lugar de Biffle uy el Aidan está a punto de noquear a uno nos hemos puesto al Super Evan en lugar de Biffle porque quiero ver el el Gorenko de Super Evan que está haciendo un trabajazo espectacular y nos hemos puesto al Mayapo en lugar del equipo de Haskers que Mayapo ya ha empezado con dos kills porque el equipo de Mayapo ya sabéis que se ha colocado en la segunda posición del equipo de Haskers va a top 14 así que ahora mismo el equipo de Mayapo es más relevante para el torneo que el equipo de Haskers que necesita hacer una buena partida para meterse dentro del top 10 top 6 top 5 y ya jugársela todo en el último mapa Mayapo que está diciendo que le está lagueando un poco el juego que lo no está lagueado y el equipo de Hisoka que creo que ha tenido un inicio bastante normalito tampoco malo pero tampoco muy bueno la tercera que la ha ganado y la cuarta que empieza bastante bien ya con Mayapo con dos kills el equipo de Aiden que no sé si quiere pushear para el equipo que sí que empieza un poquito peor es para el equipo de Tommy que tiene Almond noqueado el equipo Super Evan que está pusheando un equipo y Super Evan que lo van a acabar noqueando parece que lo ha esquivado tiene a 2 en la casa tiene un equipo muy bien jugado por parte de Super Evan que noquea a M'Valet del equipo de Aiden vamos a ver que hace Aiden Aiden y Z Smith que no quieren saber absolutamente nada del equipo de Super Evan venirse hacia atrás aún así aún así no sé qué ha pasado porque le han dado la kill a Aiden de Super Evan que la había noqueado con el aéreo y no sé si a su equipo no le ha dado suficiente tiempo para ir a revivirlo pero en cualquier caso Super Evan que está en el black pero aún así la fight para el equipo de Biffel que ya la tienen ganada porque Aiden y Z Smith se han ido hacia atrás y a lo mejor vemos algún gulag de M'Valet contra Super Evan ahora lo veremos que le quedan aún dos rondas para para jugar el gulag hacia Super Evan ya en la siguiente ronda tenemos a Oak Boy y Overgirl en Bale que ha muerto en el gulag así que no será el contrincante Super Evan que ahora veremos quién es el equipo de Tommy que están los tres vivos pero Tommy que no tiene placas Tommy que tiene que lotear placas como sea está aquí loteando el túnel Super Evan contra al más acusado de hacks de la historia de Warzone que es Shifty buena flash por parte de Shifty que coño que no sé qué ha pasado con la flash pero ha desaparecido no entiendo muy bien qué ha pasado con la flash y Shifty que ha cazado a Super Evan que estaba moviendo como el stick de izquierda a derecha ¿no? por si se activaba un poco el aim assist a través de la pared que eso a veces pasa ¿no? con el aim assist depende de qué cobertura estás el aim assist como que se te para un poco y parecía no lo sé muy bien pero parecía que era lo que estaba haciendo Shifty aquí tenemos al equipo de de Biffle que Super Evan sí que está muerto pero Biffle que consigue un knock revive a Super Evan y a ver si Super Evan pilla la caja que me gustaría verlo con el Gorenko la verdad oh estaba estaba disimulando algo no lo sé eso nunca lo sabremos me parece hostias el avión que está a punto de noquear a Super Evan que lo deja a mitad de vida y prácticamente el jugador de Battlefield que noquea a Super Evan aún así por suerte para Super Evan no ha sido así tienen el bounty de Aidan pero bueno Aidan está lejísimos así que seguramente el bounty acaba se le acaba el tiempo del bounty les queda un minuto y medio vale pues el equipo de Biffle que pilla caja vamos a ver ahora sí que sí el Gorenko de Super Evan ahí lo tenemos se pilla el Gorenko se pilla la arma guerra y ahora sí que sí que es donde Super Evan está destacando la verdad que no me esperaba que Super Evan destacase tanto jugando con el con el Gorenko pero en este torneo en esta World Series está haciendo un trabajazo magnífico no solo matando a gente sino también cubriendo su equipo y dando calls y dirigiendo junto a Repulse las decisiones de peso el equipo de Tommy que tiene gente por aquí en Beachhead y cada vez estamos viendo más Gorenkos hemos empezado con pocos Gorenkos y la gente ha dicho oye el Gorenko va como muy bien ya hablando de Snippers Tommy que iba con el Gorenko no ha conseguido dar ninguna bala y justamente la que le disparan se la dan en la cabeza lo noquean Newbs que consigue revivir a Tommy que no tiene nada de placa se las pide a su compañero Tommy que va a curarse y Almond que está solo Almond que está solo por Beachhead y Tommy tiene que hacerle el apoyo y justamente hablando de apoyo ha hecho lo mejor que podía hacer que era noquear a uno y dar todo el margen y todo el espacio para que Almond pushee y haga su jugada ahí lo tenemos ese noqueo es súper importante para dar el espacio para su equipo para que puedan pushear matando al equipo de Overgirl en esta zona cerca cerca de Beachhead Tommy que ha detectado que han tirado una tienda portátil justamente donde han revivido así que saben que no son tres como máximo son dos Tommy que le están snipeando no sabe de dónde así que se va a ir un poco hacia atrás ha dicho he visto a otro equipo venid conmigo que les pusheamos creo creo que el equipo de Tommy no sé si quiere hacer third party a un equipo o quiere o quiere irse del equipo que ha revivido antes en Beachhead parece que el equipo de Tommy no quiere saber absolutamente nada del equipo que ha revivido en Beachhead se va hacia atrás van a entrar a la zona tienen 17.000 lo tenían para comprar UAV ahí tenemos han comprado un UAV aunque han matado a Almon no tienen dinero o sea no tienen ahí tenemos la tienda para poder revivir a Almon y aún así tienen dinero suficiente para pillarse un UAV si lo necesitan también tienen dinero para una caja en caso de que Almon la necesite y ahora sí que sí el equipo de Tommy se han juntado los tres aunque Almon se ha ido un poquito más lejos supongo que había un poco más de información de la gente que pueda ver por resort pues es verdad claro les falta 100 dólares para el para la caja pero que en mi mente tenía que valía 7.500 como en Fortus o en la isla pues seguramente van a querer hacer dinero para comprarse la caja para que Almon pueda ir con armas ya lo tienen y cuidado con el separarse porque muchas veces sale bien pero la que sale mal sale muy mal vale el Tommy que no quiere saber absolutamente nada del camión se esconde que el camión va a salir largo tienen dinero para para pillar caja dinero extra han dicho que si Ben muere que tienen la tienda portátil para revivirlo así que bien colocados de momento Tommy a lo mejor un poco están un poquito demasiado separados a lo mejor y si tienen una fight rápida los apoyos no van a dar tiempo a a llegar por suerte para Tommy el camión ha pasado de largo y no ha tenido que pegarse Aidan que tiene el bounty de Ino aquí en la zona de Arfil aunque parece parecía que el equipo de Ino se estaba yendo pero ahí siguen por Arfil parece que sin saber dónde está el equipo de Aidan si no dudo mucho que hubiese cruzado de esa manera y se está pegando con otro equipo los de Ino el equipo de Aidan que está dentro de zona por lo tanto no tienen por qué arriesgarse mucho van a tomárselo con calma no quieren hacer ningún movimiento demasiado arriesgado que raro porque conociendo a Aidan ya sus componentes de equipo dice que solo ha visto a un tío al mismo todo el rato y que no para de piquear todo el rato como más o menos ha sido un poco oh la ha cruzado justo creo que la ha cruzado justo cuando Aidan ha dejado de apuntar vamos a ver dónde cerra la zona y cuidado aquí con Mayapo que ha muerto en el gulag contra Stukawaki y vamos al equipo de Mayapo que tiene muchísimo dinero Hisoka y Skullfish que están vivos con 26.000 dólares así que la mínima que tengan una tienda cerca lo van a poder comprar sin problemas apuntan a Aidan con un sniper y Aidan que ha pasado está pasando por las ventanas tumbado para cubrirse de ese sniper y que no le dé un headshot ya ves la rotación del equipo de Aidan porque lo tiene bastante difícil aquí tenemos a Super Evan con el Gorenko donde antes ha noqueado a un a un conductor de camión vamos a ver si lo consigue repetir le da blanco Aidan que ha intentado repetir el kill del camión pero solo ha conseguido quitarle un poco de vida y la rotación del equipo de Aidan bastante complicada Tommy que gana el gulag haciendo lo mismo se ha quedado en el medio apuntando a la derecha y le han asomado por la derecha y kill fácil Aidan que está intentando hacer un poco de daño a la gente que está rotando Aidan no ha dado ninguna bala y la rotación de Aidan que tienen que pillar o globo o avión porque es imposible que roten en esta zona a pata se van a pillar o les acaba de desaparecer el globo en la cara solo ha podido derrotar Z Smith y Aidan que acaba de pillar el bombardero madre mía y parece que Aidan se va a quedar de jugador de Battlefield y se va a quedar dentro del bombardero junto con Mbale noquean a Z Smith ha sido el equipo de Nicole que noquea a Z Smith oye y que pasa con el equipo de Super Evan y es hostia mira el aquí tenemos el bombardeo de Aidan que ha estado a punto de darle al equipo de Super Evan y aquí tenemos el gorenco de Super Evan matando de una bala a Sway y están con otro equipo Super Evan que ya está con 3 kills y esta zona que es la favorita del equipo de Biffel buen crackerito por parte de Super Evan a Corrupt y Biffel lo acaba de rematar están pusheando un poquito más a pillar un poco de información y lo que comentábamos justo de Super Evan y el gorenco que les está ganando todas las fights para el equipo de Biffel Super Evan y Repulse que están mirando todas las tiendas de campaña una a una van a mirar ahora los mini hangares estos por si hay alguien por ahí escondiéndose pillando dinero tienen un globo portátil también tienen dinero y les faltarían 1300 para conseguir comprarse un UAV y el equipo de Super Evan que en esta zona no pierde ninguna fight no pierde ninguna fight el equipo de Biffel que podríamos decir que esta es su zona de la suerte el equipo de Aiden que seguramente tenga gente cerca el equipo de Tommy eliminado cuidado con cuidado con Mayap porque es que le están disparando desde desde otro lado al que estaba disparando tiran un UAV pillan información de donde está tienen a uno con fantasma dentro de la casa parece parece que se ha ido y la de gente que le marca en fills al equipo de Mayapo creo que quieren tirar un triple UAV quieren tirar un triple UAV y que así la gente que salga con fantasma también salga en el triple vamos a ver si tienen a alguien cerca o no al final ahí tenemos el triple no tenían a nadie en la casa y ahora a ver que decision toman van a ir por la parte de la izquierda y a ver contra qué equipo deciden pegarse más o menos porque tarde o temprano se van a tener que pegar contra alguien el equipo de Abiffel que está en su zona de la suerte y el equipo de Mayapo que va a querer matar a alguien pues el equipo de Mayapo también jugando bastante agresivos en el clasificatorio ya lo vimos porque en el clasificatorio eran claramente superiores a prácticamente todo el mundo pero manteniendo el mismo estilo en estas en estas finales parece y les estando bastante bien porque han conseguido el top 2 gracias a la super victoria que han hecho antes con 21 kills me parece que es una victoria de locura Hisoka que noquea con el gorenko alguien que no leo quien es la verdad y me recuerda un poco toma Hisoka que noquea otro Skullface que noquea otro creo que juegan dos gorenkos y una UGM en el equipo de en el equipo de Hisoka me recuerda al estilo un poco al estilo de Aidan en otros torneos donde juegan full agresivo pues el equipo de Hisoka Skullface y Mayapo me recuerda un poco a como suele jugar los torneos Aidan va súper agresivo me recuerda a un estilo muy 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 similar tiene a gente cerca cuidado con Mayapo que tiene a dos equipos tiene a un equipo tiene un equipo en cada casa a la derecha con Lea de ir hacia la izquierda obviamente no quieren saber absolutamente nada de los dos equipos aún así Mayapo que ha dado un poquito demasiado ángulo hacia los equipos que estaban en la casa pero por suerte para él no le han noqueado tienen la ventaja de previsión por lo tanto saben exactamente donde cierran todas las zonas y se están acercando peligrosamente a la zona de Biffle el equipo de Mayapo que saben donde cierra las zonas por la ventaja por la ventaja por la ventaja de previsión y vamos a ver alguna fight contra contra el equipo de Biffle más temprano que tarde aquí tenemos el Gulag de Aydan contra Flanket le traen un gas a Aydan consigue escaparse de él y de cadera mata a Flanket y consigue ganar la fight y vamos a ver esta fight por aquí creo que SuperEvan ya se está pegando contra el equipo de Mayapo seguramente el equipo de Mayapo acaba de la salida a SuperEvan han noqueado a Skullface no sé si el equipo de SuperEvan u otro equipo pero cuidado con el equipo de Biffle que está en el centro de la zona y obviamente eso tiene cosas buenas que estás en el centro y por lo tanto el gas no te va a molestar pero también tiene cosas malas y es que puede haber un equipo a tu izquierda un equipo a tu derecha un equipo encima un equipo abajo uuuh que noqueo de SuperEvan con el Gorenko hacia Apathy y las partidas que está haciendo el SuperEvan con el Gorenko el rendimiento que le está sacando super uuuh lo craqueó el paracaídas lo de SuperEvan está siendo de locos lo de SuperEvan con el Gorenko está siendo de putísimos locos el equipo de Biffle tiene que tener mucho cuidado en no quedarse en un sándwich entre dos tres o cuatro equipos porque aparte esta zona es la mejor zona ahora mismo del mapa y seguramente más pero pero que hostias está pegando el SuperEvan con el Gorenko tío o sea si llega a pegar en lugar de craqueado noqueo hubiese sido una auténtica locura Biffle que se lleva la doble contra Exacti Bralik y el torneo que están haciendo estos tres hace muchísimo que no veo a un equipo jugando tan bien tan compenetrados y que les salga absolutamente todo cualquier cosa que estén intentando les está saliendo bien el equipo SuperEvan que está coleando al equipo de la izquierda y cuidado que SuperEvan a lo mejor ha pecado un poquito de agresivo a un tío que no tenía placas por suerte tienen la tienda muy muy cerca para conseguir revivirlo aunque no tienen dinero tienen que lotear y SuperEvan que a lo mejor ha pecado un poco de sobreconfianza ha pusheado un poco de más Biffle con 9 kills tienen que conseguir el top 15 como sea o sea SuperEvan tenía como 6 kills o por ahí Biffle con 9 repuls tendrá alguno también con que acaben top 15 ya se puede considerar una muy buena partida llevan 14 kills llevan 9 y 5 14 kills para el equipo de SuperEvan que primordial obligatorio rascar el top 15 que les daría 7 puntos extra que sería muy muy difícil que no lo consiguiesen top 16 33 con vida ahí estamos top 15 para el equipo de Biffle que como mínimo ya van a tener 20 puntos esta partida no 21 21 puntos y acaban noqueando a Biffle a través de Wildbang se queda Repulse solo a ver que va a hacer el Repulse no va a querer revir a a Biffle se va a tirar hacia atrás va a intentar aguantar un poco la zona y Repulse que se va a quedar totalmente solo un pequeño un pequeño error y te puede costar la partida en este caso ha sido el push de SuperEvan que no se esperaba al enemigo en la izquierda que estaba con Fantasma y no salía en el UAV pero aún así Biffle que va a ser capaz de arrastrarse hacia donde se ha escondido Repulse Repulse que va a revivir a SuperEvan un revive muy importante porque obviamente siempre vas a querer tener a Biffle vivo en tu equipo porque Repulse hay que decir que es muy bueno pero Biffle es Biffle se van a quedar los dos quietos dentro de la tienda de campaña cubriendo la zona cada uno mirando una puerta diferente el equipo de Aidan que está fuera el equipo de Tommy que está fuera el equipo de Mayapo que está en los tres vivos y cuidado con esta partida del equipo de Mayapo que puede recortar distancias hacia el equipo de Biffle vamos a ver cómo vamos a ver qué hace el equipo de Swag Buya y Luke y Chamu que tienen que moverse a zona Buya que se tira el segundo estimulante Buya que va a entrar a zona se va a empezar a mover en 13 segundos y esta partida muy importante muy importante para el equipo de Super Evan y muy importante para el equipo de Mayapo también Buya que se queda sin placas no va a poder no va a poder hacer absolutamente nada que cae a manos de Skull Face y cuidado con el equipo de Mayapo que parece que está haciendo bastantes kills Mayapo con 6 kills saben exactamente dónde cerra la zona Mayapo que se va a llevar otro kill y se va a colocar con 7 kills 3 equipos 9 personas y sabemos que 2 de ellos son Biffel y Repulse la partida si esta partida la gana el equipo de Mayapo la última partida va a ser una locura para ver quién se lleva la victoria entre el equipo de Biffel y el equipo de Mayapo bueno y aunque no la ganen aunque no la ganen creo que llevan muchísimos kills van a hacer muchísimos puntos y la última partida habrá que ver quién está top 3 top 4 top 5 pero la última partida puede ser el equipo de Biffel contra el equipo de Mayapo para ver quién se lleva el primer premio de 50.000 dólares en esta World Series de DNA Hisoka que dispara balas a un enemigo que tiene más o menos cerca parece que no van a pushearlo Mayapo asoma un poquito se pide un poco de información su equipo que está rotando un poco más hacia la derecha el equipo de Biffel que se está pegando se queda Biffel muy tocado consigue curarse y les cierra la zona perfectamente para el equipo de Mayapo les cierra la zona porque obviamente ya sabían donde cerraba y se han colocado para cubrir la zona y van a cerrar a todo el mundo el equipo de Mayapo que va a cerrar absolutamente todo el mundo matan a a Apathy a Empathy están Biffel y Repulse vivo pero que lo van a tener muy difícil por no decir imposible y el equipo de Mayapo que lo tiene todo para ganar esto el equipo de Mayapo que tiene la posición los tres vivos lo tienen todo para ganar están tres parados contra el equipo de Biffel es el equipo de Biffel es contra el equipo de Trek y el equipo de Mayapo que acaba de ganar con 29 kills 58 puntos 58 puntos repito 58 puntos que se acaban de hacer los de Skullface Hisoka y Mayapo que se van a colocar sin ninguna duda en el top 1 y a ver cuántos puntos le sacan al equipo de Biffel pero el equipo de Mayapo que acaba de ganar dos partidas seguidas con más de 20 kills y vamos a ver cuántos puntos de diferencia hay contra el equipo de Biffel porque prácticamente pueden tener medio torneo ya en el saco gente clasificación después del cuarto mapa obviamente el equipo de Skullface Mayapo y Hisoka primeros con 126 puntos y la duda que teníamos era cuántos puntos de diferencia van a tener respecto al equipo de Biffel que van segundos con 104 puntos así que la respuesta son 22 puntos de diferencia que la verdad que son bastantes y el equipo de Mayapo que prácticamente tiene el torneo en el saco a falta de una partida es que han ganado la tercera partida con 21 kills y han ganado la cuarta con 29 kills que es una auténtica locura el récord el récord de momento de esta World Series luego terceros y ya a bastantes puntos a 40 puntos del primero el equipo de Torronix cuarto es el equipo de Aidan quinto es el equipo de Rumble sexto es el equipo de Nicole Tommy Newbs y Almon que no van nada mal pero ya sabemos que Tommy Newbs y Almon siempre apuntan a ganar top 7 con 56,5 el equipo de Donch el top 8 el equipo de Denillo top 9 el equipo de OPMarket 10 el equipo de Zetalaner top 11 el equipo de Stukawaki top 12 top 3 el equipo de Ulquiorra top 14 el equipo de Paimon Frosown y Intex top 15 el equipo de Colony y aquí tenemos por ejemplo el equipo de FIFA Kill que tenía muy buena pinta top 16 el equipo de Haskers top 18 los dominicanos bajan al top 20 el equipo de Mutex top 21 el equipo de Swag top 22 el equipo de Bralic top 26 y es que hay muchos equipos muy buenos que no les están saliendo las cosas porque obviamente si hay gente arriba eso quiere decir que hay gente abajo y este torneo que está siendo del equipo de Skull Face Mayapo y Hisoka y del equipo de Biffle Repulse y Super Evan que se lo van a jugar todo estos dos equipos al último mapa para ver quién se lleva esta World Series of Warzone de Norteamérica pero obviamente la ventaja inicial la tiene el equipo de Skull Face Mayapo y Hisoka con 22 puntos de ventaja vale gente quinta y última partida que no sé si se va a resetear porque Aidan le ha petado el juego Super Evan que consigue Biffle que consigue un kill contra Vsat Aidan que se le ha crashado la partida y en principio esto debería de ser un reset vamos a ver si lo resetearon o no la partida pero Aidan al top 4 ahora mismo que le acaba de petar la partida y vamos a ver que deciden los admins y mientras nosotros vamos a hacer como si la partida siguiese su curso normal hasta que no sepamos si se va a resetear o no pero Aidan que le acaba de crashear el juego en la última partida yendo top 4 vamos a ver que deciden los admins pero el Aidan que no puede hacer absolutamente nada tiene que cerrar el Warzone con el con el Tax Manager con el admisor de tareas que no me salía y de momento parece que están los 40 equipos no se ha salido absolutamente nadie y si Aidan ayer ya dijo que el formato de la World Series o todo el formato de las Open le parecía una pedazo de mierda y que el juego estaba lleno de bugs y que no se preocupan en arreglarlo y ahora justamente le pasa eso en la última partida yendo top 4 y si no resetean la partida Aidan me da que se va a enfadar un poco a ver si escuchamos que están hablando por el Discord los compañeros de Aidan y cuidado que a lo mejor y cuidado que a lo mejor no hay reset vamos a ponernos al ZSmith pero no tiene pinta de que haya reset aquí tenemos a Super Evan que están a punto de noquear en la zona de power plan y el equipo de Biffel que necesita hacer una partida cae en Biffel cae el repulse contra el equipo de Castillo el mexicano Castillo y sus dos compañeros norteamericanos que mandan al Gulag al equipo de Biffel Super Evan que está vivo Super Evan que ha estado a punto de noquear a uno pero que hubiese dado exactamente igual porque han pusheado los tres como auténticos locos y gente nos vamos a quedar estaba convencido que lo iban a resetear estaba convencido que iban a resetear la partida pero tiene toda la pinta que se va a jugar esta última partida sin Aidan vamos a ver los Gulags de a ver si Super Evan puede chivar un poco a repulse Biffel que ha ganado ha ganado el Gulag y aquí tenemos el top 3 porque obviamente nos hemos puesto al top 4 por orden Thoronix que ha conseguido revivirse Empathy que noquea a TJ también noquean a a Barton y si la partida no se va a reiniciar gente Super Evan contra Sean Gaming en el Gulag y ahora comentaremos a quien tenemos en la pantalla principal porque obviamente tenemos al top 4 de esta gran final Super Evan buscando a Sean Gaming Super Evan que no ha visto a Sean Gaming y Sean Gaming que Super Evan no se esperaba para nada que estuviese ahí se queda Biffel solo sin Gulag también ha muerto repulse en el Gulag y cuidado que el equipo de Biffel le está entregando en bandeja la victoria al equipo de Mayapo tenemos por aquí al equipo de Mayapo que van los primeros con 126 puntos creo segundos el equipo de Super Evan que iban con 104 terceros el equipo de Torronix que estaban como a 40 puntos del equipo de Mayapo y aquí en el top 4 teníamos teníamos al equipo de Aidan ZSmith y en Bale y que como habéis visto le ha petado Warzone a Aidan y que los admins han decidido de que la partida se va a jugar de todas formas y que no va a haber ningún tipo de reset ni se reinicia la partida ni absolutamente nada así que malas noticias y muy malas para el equipo de Aidan que va en top 4 ahora mismo Biffle que ha conseguido 3000 dólares lo suficiente para revivir a un compañero y token de redespliegue que puede revivir a los dos compañeros y le van a puxar a Biffle le van a puxar a Biffle y ha tenido la suerte la gran suerte de tener ese token de redespliegue que lo acababa de lotear porque si no lo llega a lotear se iban fuera en el top 38 el equipo de Biffle ahora tienen otra oportunidad para soñar en el milagro pero esto quiere decir que el equipo de Mayapo tiene que hacer también una mala partida porque no sirve de absolutamente nada que el equipo de Biffle haga una buena partida si luego el equipo de Mayapo gana la partida con 29 kills como hemos visto en la partida anterior y aún así el equipo de Mayapo siendo fiel a su estilo agresivo en lugar de quedarse diciendo oye tenemos 22 puntos de ventaja vamos a jugar lo más camper lo más pasivo que podamos hacemos 4 o 5 kills conseguimos el multiplicador de 1 con 5 conseguimos 8 10 15 puntos y deberían ser más que suficientes para ganar el torneo y aún así han decidido que ellos juegan a su manera y que no la van a cambiar por absolutamente nada del mundo pusheando a un equipo por por storage aquí tenemos a Mayapo al auge 35 equipos 91 personas con vida aún así tampoco espero que hagan mucho el loco es cool face que no queda uno la fight que la tienen prácticamente ganada y Biffel gente Biffel que ha caído contra el equipo del mexicano castillo el equipo de Biffel que ha empezado ya muy mal muriendo justamente contra este equipo en la zona power plant luego Biffel ha intentado todo lo que ha podido ha ganado el Gulag luego lo han vuelto a matar pero tenía un token de redespliegue ha vuelto a nacer pero lo han vuelto a matar el mismo equipo que lo ha matado al caer en power plant y ahora el equipo de super evan lo que tiene que hacer lo que tiene que hacer el equipo de super evan básicamente es rezar por mantener la segunda posición y llevarse los 30.000 dólares de la segunda posición si no me equivoco y gente la verdad que un final de torneo un poco descafinado porque podemos asegurar prácticamente al 99% de que el equipo de Mayapo va a ganar esta World Series of Warzone a no ser a no ser que el equipo de Toronix o el equipo de Aidan siendo dos no pero es que el equipo de Aidan estaba a 60 puntos a 60 puntos del equipo de Mayapo tendrían que hacer una win con 35 kills más o menos y que el equipo de Mayapo muriese ahora mismo el equipo de Toronix que son los que van terceros no sé a cuántos puntos estaba del primero voy a ver si lo puedo ver pero pero complicado vale vamos a ver esto el equipo de Toronix que está con 85,5 puntos están a 30 puntos no están también están a 40 puntos gente no 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 pensaba que eran 30 pero no están a 40,5 puntos el equipo de Toronix para conseguir el top 1 tendrían que hacer tendrían que hacer una win con yo que sé con 30 kills porque también tiene que contar los puntos que van a hacer Mayapo en esta partida también así que vamos a poner la cámara la cámara del equipo de Mayapo que de momento si queremos un poco de emoción pues no iba a decir está Mayapo muerto puede haber un poquito de emoción pero no acaban de revir a Mayapo tienen 8000 dólares pueden comprar una OV lo que quieran y ya seguramente lleven alguna kill que otra la verdad es que hay gente o o puede crashear el servidor pero como pasó en el clasificatorio pero de momento no tiene pinta que crashear el servidor o o voy a bajar el FOB ¿no? sí o que haya una decisión muy tarde de los admins y que digan oye mira como se le ha caído el AIDAN reseteamos la partida pero si no ha pasado ya si no ha pasado ya me parece muy muy difícil que pase pero básicamente es lo único que puede pasar para que el equipo de Mayapo no se lleve la Wolves es un Warzone a casa o al menos para dar una pequeña oportunidad otra vez al equipo de Biffel Toronix y demás aquí tenemos a Mayapo que ha visto a uno va a pirar más del suelo y me da que el milagro no va a ocurrir no va a haber reset y aún así ZSmith y Mbile sacando la partida adelante siendo dos ZSmith con tres kills y sacando la partida contra los mejores jugadores del mundo duo contra trío ZSmith y Mbile sacando la partida adelante sin el AIDAN localizan a Mayapo que le hacen un poco de Wallbang Hisoka que noquea a Nicole con el Gorenko también Hisoka muy muy clave con el Gorenko igual que Superban para el equipo de de Biffel noquean a Hisoka ha sido Xeno el que lo ha noqueado cuidado con Mayapo no tiene placas creo que le ha matado otro equipo justamente hablábamos del equipo de AIDAN que está sacando la partida adelante pues ha sido ZSmith que siendo dos están jugando sin ningún tipo de miedo jugando agresivos Mayapo que no tiene Gulag y aquí tenemos a ZSmith haciendo de las suyas ya con cuatro kills ha estado a punto de llevarse la quinta que no sé si está jugando enfadado porque AIDAN no le ha entrado a la partida ha dicho saca a Biffel y me la voy a matar a todo el mundo que me encuentre por delante ZSmith que tiene a Ken Rousey delante de él sabe que es el Bounty y también sabe que a priori es uno de los de los equipos flojos de esta World Series ZSmith que ha intentado pusear pero el equipo de Arfil le ha dicho tú no vas a ningún lado tiene 6.000 dólares para intentar pedir algún aéreo a lo mejor en la tienda e intentar zonear un poco aún así no se para para comprar absolutamente nada ya ver el equipo de Arfil que le va a cerrar muchísimo antes de morir va a intentar matar a Ken Rousey que se ha tirado la cobertura desplegable muy buena jugada por parte de la de la jugadora americana pero es que mirad la cerrada que le está pegando a ZSmith que no tiene no tiene máscara va a tener que moverse no tiene estimulante y ZSmith que va a acabar cayendo le da absolutamente igual tiene token de redespliegue así que puede salir y también tiene Gulag por si muere otra vez y ZSmith que ha intentado todo lo posible a lo mejor teniendo el dinero que tenía le valía la pena ir a la tienda comprarse una máscara y comprarse un aéreo o algo así y comprarse un aéreo para intentar asustar un poco a los del aeropuerto y intentar porque no era nada fácil aún así intentar cruzar pero cuando una vez ya no ha comprado el aéreo ni se ha comprado máscara ni nada cualquier pequeña oportunidad que tenía de cruzar se les ha se les ha esfumado aquí tenemos el equipo de de Colony el equipo de de Maya porque están los 3 vivos top 22 están los 3 vivos seguramente Rasq en el top 15 y ya con eso tiene que ser más que suficiente para llevarse el torneo a no ser ha muerto Skull Face cuidado no muera Hisoka ahora cuidado no muera Hisoka ahora Torronix que está muerto pero su equipo está vivo tenemos a Braxton con 3 kills habrá que ver los kills de Empathy pero está complicada esta tienen que hacer bueno el milagro nunca he visto han conseguido dinero para revivir a Torronix lo van a revivir ahora a ver cuántos que lleva Torronix pero yo estoy esperando gente a que pase a que pase un milagro que os digo la verdad no sé que milagro tiene que pasar para darle un poco más de emoción a esta quinta y última partida nada llevan 6 kills tendrían que hacerse unos 20 kills y ganar la partida y cuidado con Mayapo que está muerto cuidado con el equipo de Mayapo que Hisoka y Skullfish ha muerto Mayapo que lo están cerrando Mayapo que está pistola y Mayapo que va a caer no tiene gulag no tiene token de redespliegue no van a conseguir el top 15 Mayapo que tiene dinero para revivir lo que no tiene es tienda y no me digas que Mayapo va a salir vivo de esta no me digas que Mayapo va a salir vivo de esta estando sin armas sin vida sin dinero sin absolutamente nada cuando le estaba cerrando un equipo le han dejado irse ha conseguido armas y va a poder ir a la tienda e intentar revivir o rascar el top 15 son las dos opciones que tiene si tiene gente el Mayapo ojo las coberturas aquí portátiles que ha puesto una se tumba detrás de ella y Mayapo que va a intentar conseguir el top 15 sea como sea cualquier punto es importante pero el equipo el equipo que tiene que hacer algo si es que puede hacer algo tiene que ser el equipo que está 40 puntos que es el equipo de Torronix de momento Braxton que consigue una kill a lo mejor ganar el torneo seguramente el equipo de Torronix no lo va a ganar pero tienen que luchar por quitarle ese segundo puesto al equipo de Biffle aunque hay bastantes puntos de diferencia hay prácticamente 20 puntos de diferencia entre el equipo de Biffle y el equipo de Torronix pero están haciendo kills están haciendo bastantes kills y si consiguen entrar dentro de ese top 20 que parece que se les ha complicado en un momento la cosa han muerto en medio segundo Empathy y Braxton se queda Torronix suelo sin placas y sin absolutamente nada con una marco 5 del suelo verde con 36 balas y 8 en la recámara el único a ver tenían que jugar así si querían alguna chance alguna mínima chance de ganar el torneo o de separar al equipo de Biffle tenían que jugar así Torronix que acaba cayendo top 22 no consiguen entrar dentro de ese top 15 no creo que hayan conseguido los puntos suficientes como para superar al equipo de Biffle y gente Mayapo sigue vivo con la bargo ese del suelo con una de las peores miras que he visto en cualquier videojuego y ahora sí Mayapo si sale vivo de esto le hago una estatua top 20 que era que era lo que necesitaba era lo que necesitaba el equipo de Biffle esta era la partida de de super Evan y de Biffle y de y de Repulse una partida donde han hecho pocos kills el equipo de Mayapo no han entrado dentro del top 15 creo y esta partida si la llega a aprovechar el equipo de el equipo de super Evan cuidado tenemos a Z Smith vivo tirando del carrito siendo dos al equipo de Aidan que a lo mejor sí que puede rascar alguna posición están a 20 puntos están a 21 puntos del top 3 que es el equipo de Torronics está dentro del top 15 esta partida con Aidan esta partida con Aidan hubiese sido otro rollo esta partida con Aidan no te digo de ganar el torneo porque estaban a 60 puntos pero a lo mejor sí que podría haber rascado el el top 3 le podría haber quitado el el top 3 a Torronics pero aún así no está todo dicho eh si Z Smith hace la mejor clutcheada que ha hecho algún jugador en algún torneo puede rascar pero no ha sido Nuka que le ha pillado por la espalda con la vuelca en azul del suelo Z Smith acaban top 10 con 8 kills 12 puntos para el equipo de Z Smith y ya prácticamente el top 4 que queda decidido el top 4 va a ser el mismo que la partida que la partida anterior seguramente nada gente Mufa el tío iba con dos placas reventado ojo 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 he escuchado algo de reset producción no me lo creo he escuchado algo de reset pero el otro le ha dicho no 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 ni reset ni hostias pero es muy tarde para hacerlo es muy tarde para hacer el reset el reset ya no va a llegar aunque yo creo que era lo justo vamos muy bien de tiempo gente o sea realmente vamos muy bien de tiempo las 5 partidas han jugado muy rápidas y siendo Aidan que le ha petado el juego que no es que ha llegado tarde o algo culpa suya digamos mi opinión mi opinión es que debería haber habido reset y más estando en el top 4 me dices que le peta el juego a uno que va a top 38 que va a top 40 top 35 que no tienen posibilidades de entrar dentro del top 20 y conseguir algo de price pool oye lo puedo entender pero siendo Aidan yendo en el top 4 teniendo posibilidades de rascar un top 3 un top 2 incluso una muy buena partida yo creo que ahí tocaba dar un poco más de espectáculo y hacer un reset y aparte que se la ha visto a Aidan lo hemos visto como le ha petado el juego que él no podía hacer nada para solucionarlo digamos el equipo de Stugawaki que no sé muy bien cómo era la clasificación rotando con máscara va a intentar revivir a muerto los 3 a mano de Shaded Step y creo que Shaded Step como iban iban en el top en el top 10 el equipo de Shaded Step que pueden ganar esta partida contra el equipo de Waldo pues cuidado el equipo de ostias este loco con el camión las Emtex muy buena de Giro para craquear y explotar el camión también pero aún así sigue en desventaja numérica 2 para 3 y cuidado el equipo de Shaded Step que es el equipo de Open Market y Gid que depende de la partida que hagan pueden escalar bastantes puntos se quedan 3 para 1 y Waldo que va a morir para que os hagáis una idea gente entre el top 5 y el top 10 solo hay 10 puntos de diferencia así que el equipo de Open Market estando top 10 en esta cuarta partida después de esta que es la última pueden haber escalado al top 5 incluso depende de los kills que lleven quedarse el quedarse el top 4 de Aidan si es el equipo de Shaded Step el que está vivo aquí Waldo intentando hacer la épica con con estimulantes Semtex y de todo Waldo que se queda muy tocado de vida no que a Gid efectivamente es el equipo de Open Market y acaba muriendo por zona y cuidado mirad esto es que mirad esto el equipo de Shaded Step Open Market y Gid que son los que han ganado tienen 48 puntos están a 9 solo del quinto que seguramente a todos estos los han superado y cuidado no le hayan quitado el sitio al equipo de Aidan cuidado cuidado ahora vamos a ver la clasificación pero vamos lo que más emoción ha dado de esto va a ser el top 4 porque van a ganar el torneo los de Biffel segundos y los de Torrenix tercero aún así vamos a ver la clasificación final para ya saber el 100% de quien ha ganado y quien ha quedado top 2, top 3 y top 4 aquí tenemos aquí tenemos el tweet de Aidan a ver cómo traduce que dice me acaba de dar un dep error antes de que cualquiera saltase del avión en el torneo de 300.000 pavos mientras estamos en el top 4 y no resetean la partida bueno cosas normales de Warzone se ve que Aidan está un poco hasta la polla del del Warzone parece mirad el chat mirad gente mirad el chat la de mierda que le está echando al streaming oficial de Call of Duty poniendo la la L de Luz de que esto es una mierda por no resetear la partida Activision is bueno bueno la gente tú L restart no sé qué mirad la de spam que está viendo en el chat porque no han reseteado la partida es que yo creo que no haya habido el reset no ha sido bueno para nadie no ha sido bueno ni para el torneo ni para la imagen del torneo ni para los espectadores ni para el show la verdad que es que mirad esto el torneo con lo bonito que estaba haciendo el torneo con lo bonito que estaba haciendo la lucha contra el equipo de Mayapos la lucha con el equipo de Biffle no sé qué el equipo de Aidan top 4 y demás Aidan se le crashea no han hecho el reset que en mi opinión yo creo que deberían haber hecho reset porque iban con tiempo para hacerlo y más si es alguien que está dentro del top 4 porque obviamente condicionas muchísimo muchísimo al equipo que va top 4 a jugar solo con dos jugadores y ahora este torneo en lugar de recordarse como el torneo de la batalla épica del equipo de Mayapos contra el equipo de Biffle que obviamente va a seguir estando ahí y va a ser importante también se va a recordar como el torneo donde no resetearon la partida y todo el mundo metió mierda a Activision aquí tenemos la celebración de Hisoka por ganar la World Series of Warzone y llevarse los 50.000 dólares del primer premio aunque bueno eso ya lo sabíamos que le iban a ganar ya cuando ha muerto el equipo de Biffle y aquí vemos de fondo Justice for Island pone uno y en lugar de celebrar la merecidísima victoria del equipo de Hisoka lo que está viendo aquí es pues salseo en el chat un poco de salseo un poco de toxicidad que está opacando un poco la victoria del del equipo de Mayapos Hisoka y Skull Face obviamente super merecidísima vale gente clasificación final la verdad que con poca emoción el equipo de Skull Face Hisoka y Mayapo ya lo sabíamos primeros se llevan 50.000 dólares el equipo de Super Evan Repulse y Biffle que no han podido hacer la épica en la última partida segundos con 30.000 dólares el equipo de Torronics terceros 20.000 dólares el equipo de Aidan que en la quinta partida se le ha graciado Aidan han estado en Bylet y Z Smith solos aún así mantienen el top 4 y se llevan 15.000 dólares el equipo de Shaded Step Open Market y JIT ya hemos comentado que podían llevarse top 4 y no se lo han llevado por medio punto gente el equipo de Open Market llegan a hacer un kill más un kill más y se hubiesen quedado con el top 4 del equipo de Aidan pero no ha sido así y quedan quintos y se llevan 12.500 el equipo de Tommy Almond y Newbs un top 6 que no está nada mal obviamente aunque estemos acostumbrados siempre a ver al equipo de Tommy Almond y Newbs ganar top 6 10.000 dólares nada mal el equipo de Zeta Colors séptimo 8.000 dólares el equipo de Xenon que se lleva 7.000 el equipo de Waldo 6.000 el equipo de de Khan of Faux que se lleva 5.500 y vamos a ver el top 20 también aquí lo tenemos el equipo de Liam que se lleva 5.000 el equipo de Zeta Laner 4.500 el equipo de Otimi 4.000 el equipo de Reiter Shifty y Reyes 3.500 también se llevan 3.500 el equipo de Bredman Joey Fakil y el equipo de Blush Bulliff y Ulquiorra y luego se llevan 3.000 dólares el equipo de Haskers el equipo de Bates el equipo de Swag y el equipo de Frozone y aquí tenemos la clasificación entera mirad esto lo que comentábamos el equipo de Aidan cuartos con 76.5 puntos y el equipo de Ope Market quintos con 76 a medio punto así que vamos a ver el equipo de los dominicanos a ver como han quedado y el resto de equipos aquí tenemos los dominicanos top 26 con 33.5 puntos y el equipo del mexicano Castillo top 23 con 37 puntos ninguno de los dos ha conseguido entrar dentro del dinero podríamos decir pero bueno aún así top 23 top 28 no está mal el equipo de Mutex top 29 y vamos a ver por aquí si hay conocido pues cuidado el equipo de Bralic Exact y Forenjays que son muy buenos top 32 Wagnificent top 31 Nobus Partan top 33 aquí tenemos el equipo de Team de Tazman Method de Scompton top 38 y últimos Jared Spies Invicta y Kaila Delance Tazman